Prostituta, sé que vive en Santa Fe y tengo amigos chateando con ella. Donde yo descubre a la mina, te juro por Dios que me voy a Santa Fe y la busco. Y le voy a preguntar de vos. Así que, más vale que la quiero ver bloqueada a esa prostituta barata y que estés poniendo fotos tuyas y mía en tu Facebook. Si querés recuperarme. Porque está visto que te pesa más una puta mierda que yo. Me estás perdiendo como mujer y la seguís teniendo esa prostituta ahí. La seguís teniendo ahí en el Facebook. ¿Qué mirá que te pasa México de puta? ¿Te querés caer en la vida? Bienvenidos amigos. Bienvenido Taza. Bienvenido a la Argentina. Rosy, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? No soy Héctor Rosy porque Héctor está volviendo del teatro. Amigos, ¿qué noche tuvimos? Vamos a decir algo, así no se abre Trusel. ¿Cómo querés que lo abramos? No, no, así no se abre. Está todo mal Trusel. Yo le dije a Héctor, si me vas a dejar solo y va a estar solamente Mauro Trusel. Que ya, que seguramente me lo encuentren en el baño cuando llegue, defecando, porque es lo único que viene a esta radio, casi usar los baños y los sinodoros. Por eso tenés que poner más onda, esto se abre así, aplaudiendo, vamos arriba. Vamos de vuelta, ¿eh? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Por favor le pido que ponga la cortina de vuelta. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Vamos. Y hacelo bien. Bien. Yo no quiero volver a esta situación donde tengo que decir, no, Trusel. ¿Y con qué personaje lo querés? Porque, decime. Con uno que no sea Trusel, que es el peor personaje que haces. De todas las imitaciones de la peor. Sí. Bueno, cortina arriba. Vamos, vamos de vuelta. Vamos, vamos, arriba. Una buena idea hacer radio. Qué lindo es estar al aire, Taza, querido. Trusel, amigos, ¿cómo están? Estamos haciéndole el aguante a Rosy que ya llega. Es una buena idea, la hemos pasado tan lindo. Qué lindo el teatro. Qué lindo, amigos, te escucho con Luisa Delfino, con Badía. Badía, ¿usted no está contento nunca? Yo siempre estoy contento, querido. Pero no puede estar gritando, por ejemplo, eufórico. Amigos, amo este programa. Amo este programa, claro. Y jugamos un truco como hacía antes. No, no. En la radio. No, no sirve. Jugamos el truco al aire y la pasamos bomba. No sirve, Trusel, esto. ¿Qué hago con vos? Qué pena, hermano. ¿Te echo ahora? No, no me raje, Tacita, por favor. No, mirá que... No me raje. Esperá unos días. Esto es por antigüedad y ahora no está Rossi, así que... Y bueno, abrílo vos. El programa básicamente es mío. Y pero así como jefe, yo decido darle el trabajo a mis empleados. Yo acá vengo directamente a pabear. Dale el poder a alguien y lo conocerás de verdad. ¿Cuál es el personaje más arriba? Esto es como un casting. Siéntese, Trusel. ¿Cuál es el personaje más arriba? A mí me dijeron que usted es un imitador muy bueno. Que no estoy viendo nada de eso ahora. Paolo, Paolo Roquero. Paolo Roquero. Pele, viene así. ¿Uno más nuevo no hay? Pippo Chipolatti. Más arriba que Pippo Chipolatti ya no sé. Por ejemplo, Pippo Chipolatti. Bueno. Esto es el último intento. Bueno, dale. Si no... Dale. Te encierro en el baño, que sería un favor casi te haría. Sí, en mi lugar natural. Último intento. Toma tres. Último intento para Trusel. Arriba, vamos. Vamos, loco. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Pippo Chipolatti. Estamos contentos de estar acá con el Taza. ¿Qué programón? ¿Qué programón tenemos hoy, amigos? Estás cargado de cosas. Tenemos fonoterapia. Tenemos la resolución. El maldito editor que viene con los brazos cargados de verdad. Con cosas impresionantes. ¿Cargado de verdad? Sí, estás como loco. El maldito editor. Además, Cristian vuelve a salir al aire. Una cosa de locos. Amigos, ¿cómo estás, Tachita? ¿Cómo están las cosas? Ay, ahora sí. Mauro Trusel. Este es el Mauro Trusel que alguna vez yo tuve que convencer a Héctor Rossi para contratar porque me decía, no, ¿sabés qué? Mauro Trusel ahí me dice que solamente viene a las redes a utilizar los baños y cosas así. Para nada, amigos. Claro que sí. Soy Pippo Chipolatti y estamos con toda la onda. Editor ya llega, amigos. Claro, porque está en el teatro todavía firmando ortógrafos. ¿Ortógrafos? Sí, está firmando ortógrafos y después la gente se hará tatuar su nombre en el ano, como a él le gusta decir. Amigos, claro que sí. Estamos acá con el Taza para hacer esta noche espectacular con la fonoterapia. Ahora sí, ahora sí. Este es Mauro Trusel quienes habla. Mi nombre es Taza. Y para la gente que se pregunta, ¿dónde está Héctor Rossi? ¿Dónde está el negro Rossi? Ya llegó un mensaje. Bueno, me llegó un mensaje de Héctor Rossi que lo vamos a escuchar ahora para tranquilidad de la gente porque muchos dicen, ¿qué pasó con Rossi? ¿Renunció? No. Se cansó. Se cansó de Taza. Se cansó de Trusel. No, amigos. No se cansó de nada. Está en el teatro todavía firmando ortógrafos. Bueno, ya le hiciste. A ver, sí, ya lo dije. Esto nos dice Héctor Rossi. Escuchen. Arranquen ustedes porque no llegó. Impresionante veo con la primera Mirada Mística. Estamos acá con Manuel Acuña sacándonos algunas fotos con los chicos de Efecto Sirema a la puerta del teatro. Como una locura. Estoy subiendo a mis redes ahí en arroahectorlocutor.chicos. Algunas de las fotos de lo que fue la primera función de Mirada Mística. Banquen ustedes, arranquen que en un toque estoy por ahí. Un abrazo. Que Dios los ayude. Qué bien, qué bien. Hoy recordamos que fue el primer espectáculo de Mirada Mística. Qué impresionante. Yo me quedé con ganas de ir, pero creo que fue muy bueno porque cosa que hace Manuel Acuña, cosa que garpa. Cosa que hace Héctor Rossi, cosa que garpa. La verdad que salió muy, pero muy especial. Qué bien que le sale Acuña a usted también. Voy queriendo, voy queriendo. Ya estuvo vendiendo un poco acá, Mauro Trusel, qué iba a haber en el programa de hoy, pero algo que caracteriza este programa y no se puede seguir adelante, qué usamos hoy de hashtag, qué usamos de numeral, hoy usamos numeral fonoterapia night y queremos que nos cuentes qué estás haciendo, con quién lo estás viendo, queremos foto tuya viendo el programa, escuchando el programa, queremos foto tuya apagando la tele, queremos foto tuya de tu radio, eso me gustaría a mí. ¿De dónde lo escuchás? ¿Lo escuchás del teléfono? Claro. ¿Lo escuchás de la página web? En la tele, por ahí, poniendo YouTube. ¿Lo escuchás por el Facebook o por el Instagram o por YouTube de las redes? Entonces, de arroba Héctor Locutor, lo escuchás directamente desde la radio de un vecino. Hay gente que no tiene radio y le dice al vecino, che, poné la radio que yo pego la oreja con una lata y lo escucho desde ahí. A la vieja usanza. Así hacíamos antes. Y queremos fotos de qué estás comiendo, de si estás con una mascota, si estás con algunos amigos. Si le estás entrando a la mascota. ¿Cómo si le estás entrando a la mascota? Y hay gente que tiene una ovejita, por ejemplo. En el campo. En el campo se usa mucho eso. Y no está mal. Hay veces que yo preferiría, a veces, digo, tener una oveja al lado que la mujer que me acompaña muchos de los días de semana. Así es nomás. ¿Qué tenemos hoy? Además, hoy vamos a tener los compactos de Maldito Editor. Cosa que aborrecemos desde acá. Compactos que verdaderamente no sabemos quién los hace. No conocemos. Yo no lo conozco al Maldito Editor. Yo no lo conozco tampoco. Acá se apersona directamente el compacto en un sobre y el operador se encarga de ponerlo. Nada más. Nosotros nos hacemos responsables. En la emisora anterior, una vez yo he llegado a encontrar una persona corriendo por los pasillos con una máscara y creo que esa persona era Maldito Editor. Nunca lo pude ver. Correcto. ¿Habrá estado hoy en el teatro el Maldito Editor con su máscara? Tal vez ha estado. Quizás, ¿no? Por ahí estuvo por ahí. Quizás estuvo. Hoy vamos a tener también la resolución del caso de la semana anterior. El caso de Carolina. No sé si se acuerda de Trucel. Sí, cómo no. Sí, ha causado además mucho mojamiento. Mucho mojamiento. Sí, sí, sí. Quiero que nos cuenten en numeral Foroterapia Night. ¿Quién le gustaría que salga hoy? ¿A quién le gustaría que salga Trucel hoy? ¿Que salga Cristian o que salga Carolina? Podría ser. Sí, cualquiera de los dos en realidad. Cristian dejó que pensar, ¿no? Estaba ahí. Yo ya sé quién va a salir. Todavía no lo voy a decir porque generalmente cuando lo decimos al principio del programa termina cambiando. Se pincha después. Y algo que a mí me encanta y que lo estamos haciendo hace muy poco es la famosa Fonoterapia Express. Apa, hoy tenemos Fonoterapia Express. Hoy tenemos Fonoterapia Express. Tenemos un caso de Fonoterapia Express. Es, amigos, a cruzar los dedos, como diría Riverito. ¡A cruzar los dedos! ¿Qué hay más lindo que la fonoterapia Express? ¿Qué hay más lindo de debatir? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Y el caso, entonces, quiere decir eso que ha llegado un caso que vos decís que no amerita ni votación. Que va de cabeza, digamos. No amerita ni votación. Amerita directamente que esta persona salga al aire y nos cuente un poco qué es lo que le está pasando. Y nosotros funcionamos como una suerte de consultorio muchas veces. Apa. Porque qué mejor consultorio que el de los verdaderos cornudos. El de los creadores del cuerno, del fonocuerno, que somos básicamente nosotros. ¿De qué se trata la fonoterapia en sí? O sea, como te pide, Víctor, a veces que vos la expliques. Mira, eso es lo que yo le iba a preguntar a usted. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A mí no me la pida porque en realidad, ¿qué vendría a ser? Porque yo soy nuevo en esto. Yo le cuento, Truce. ¿Qué es la fonoterapia? La fonoterapia es la mezcla entre el teléfono y la terapia. Es decir, nosotros recibimos los casos a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, ¿qué caso puede ser? Sospecho que mi marido me está metiendo en los cuernos. Sospecho que mi mujer se está encamando con el verdulero. No. El famoso verdulero que vende las buenas bergamotas. Mouse chulos, trae la mouse para chota misteriosa. También recibimos cualquier tipo de caso, como por ejemplo puede ser, quiero decirle a mi mujer que no la quiero más. Ah, sí, directamente, para cortar la relación. La quiero dejar. La quiero dejar. No la soporto. Me cansé. Me hice gay. Oiga. Ahora estoy enamorado del verdulero. Apa, que vende las bergamotas. Genial. En otro momento, en este programa, hemos sabido recibir también casos que quiero declararme léa a mi compañera de facultad. Apa. Todo eso vos lo tenés que mandar al WhatsApp de la radio. ¿Cuál es el numerito? Dígamelo, por favor. ¿A dónde está? Acá está, ya se lo digo. Hay un cartel muy grande pegado acá en el estudio. Que voz femenina que le sale a veces. Sí, es una de las voces de las tantas voces. Es la mejor invitación creo que la he escuchado en este día. Número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Y utilizando el teléfono, nosotros vamos a ayudarte a vos a resolver ese problema, que a veces no es un problema, sino es un beneficio para vos. Claro, claro. Ahí está. La semana pasada tuvimos muchas repercusiones realmente con lo que conté de la mosca y los muchachos que estaban ahí. Me llamó Guillermo, me llamó Guillermo inclusive. Guillermo Noveli lo llamó. Noveli me llamó. Porque recordamos que la historia que usted contó fue que fue a ver a la mosca con una novia del momento, ¿no? Sí, sí. Cuando usted tenía pelo, era flaco, era joven. Sí, tenía jopo, sí. Aún no era imitador, seguramente. No, no, era imitador. Hago esto de los 16 años. Ah, está robando hace mucho con esto. Sí, 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 hace muchos años. Y en el medio del concierto, de golpe, mirando la banda, ve que en realidad uno escucha, ¿no? En realidad la chica se reía mucho, mi chica se reía mucho cuando lo veía al muchacho. Ella lo miraba y se reía. Y él le hacía con el palito, ¿te ves? Estamos hablando del baterista de la mosca. Le hacía con el palito. Y en un momento me dijeron a mí que se dejó de escuchar la batería en el concierto. Sí, sí. Y la gente se asomaba, se subía a banquetas, a caballito de los amigos, para ver dónde estaba el baterista. Y no estaba. Y lo encontraban revolcado en el piso con una chica. Casi, 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 sí, sí. Que justamente era la novia de Mauro Trucel. Exactamente, sí, sí. Y le estaban comiendo la boca. Muchas personas se sintieron identificadas, nos mandaron un montón de tweets diciendo a mí me pasó algo muy parecido a los Trucel. Yo soy, muchos decían, yo soy el baterista de la mosca, Trucel Corneta. Pero lo dijo tanta gente que no sabemos cuál es la realidad. Eran muchos teléfonos que decían lo mismo. Eran muchos teléfonos que decían lo mismo. A usted le gusta que lo moleste. No, a Maurito lo que pasa es que él ya hizo catarsis con todo eso el otro día. O sea, no sufre más. Claro, no sufro más, es verdad, abuela, no sufro más. ¿Qué le parece, Trucel, si ponemos un tema? Sí, le damos tiempo. Y en una de esas llega el negro Rossi, como le decimos acá en este programa. Sí, ya llega. Y si no llega yo estoy para empezar directamente con la Fonoterapia Express. Apá, apá. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Natalia. Ah, una NN. Una NN, una famosa Natalia, Natalia, pero en este caso es el nombre de Pila. Buenas tardes por toda la buena onda y la verdad que para decirte gracias por todo lo bien que nos haces a nosotros y cómo nos ayudás con tu radio. Poner la mejor onda y eso se nota. Así que muchas gracias. Hola Rossi, te estamos escuchando acá de Puerto Madryn, con Marita, cocinando. Un abrazo grande. A ver cuándo venís para el teatro del Muelle de Puerto Madryn. Te esperamos. ¿Qué tal, ídolo? Buenas noches, papá. Mauro de Casero. Gracias, Héctor. Yo soy un genio, papá. Esta noche no se duerme porque está trasnoche paranormal. Déjame robarte un beso que me... Hoy no, hoy no, hermano. Ya empezamos, ya empezamos con el efecto Mandela de temprano. Hoy no es paranormal. Hoy tenemos el día de fonoterapia. No la fonoterapia común porque la fonoterapia, el caso elegido, lo hacemos generalmente cada 15 días por ahora, ¿no? Porque estamos juntando todavía que se active la máquina de la fonoterapia. No tenemos tantos casos que valgan la pena y no nos gusta a nosotros, la verdad, ser un caso así nomás. ¿Sabés que la fonoterapia va a costar un poco más en el interior porque los lugares donde nos escuchan por ahí, como dicen, pueblo chico, infierno grande... ¿No se pelean tanto? No, al revés, la gente se pelea de toda la hora, todo el pueblo lo sabe, pero como que presta mucho a vergüenza o a crítica o... Que no lo hacen, decimos. O capaz que el cornudo es el último que se entera, digamos. Yo tengo una teoría también, verdaderamente, que a la gente de Capital Federal, ¿no? Sí. De acá de Buenos Aires, le gusta mucho pelearse por teléfono. Para mí la gente de la provincia va más directo. Voy a tu casa, te toco el timbre y te lo digo, mirá, loco. ¿Sabés qué? Te voy a romper la cabeza. No, no, no hay violencia, acá hay violencia, no nos gusta. Andate. Pero sí, mirá, querida, no te quiero más. Ahora me gusta el verdulero y andate. Y así nomás. Y no te lo digo por teléfono. Menos mal, menos mal que no todos son así, porque en ese caso no tendríamos ningún tipo de fonoterapia. Claro. ¿Cómo nos comunicamos hoy? ¿A dónde nos tiene que mandar algún tuit? Mauro Trucelo, usted sabe que estamos usando el numeral Fonoterapia Night. Y estamos esperando, yo estoy viendo que la gente está mandando un montón de fotos. Sí. Estamos usando el numeral Fonoterapia Night para verte a vos. Queremos conocerte, queremos ver tu cara, queremos ver a tu familia, queremos conocer tu cocina. Hoy sabe que tengo ganas de conocer cocinas. Fonoterapia Night. El otro día estaba en mi casa viendo la cocina de mi casa y digo, mi cocina es chiquita, mi cocina está sucia. Mi hornalla de las cuatro funciona una. ¿Es verdad? ¿Por qué no tengo otro tipo de cocina? Bueno, hoy quiero conocer sus cocinas, quiero saber si la gente está como yo en la casa. Se usa mucho la eléctrica ahora. Se usa mucho la eléctrica, ¿no? Pero la luz está muy cara, Trucelo. No se puede. ¡Taz a sucio! Tendríamos que ponernos de acuerdo. Cuando yo hago el personaje, voy a hablarle al personaje. Porque si no, cuando decís Trucelo, yo vuelvo conmigo. Es que para mí es todo un personaje. Es todo lo mismo. Yo ya no diferencio cuando sos un personaje y cuando no. Yo le voy a contar a la gente una infidencia. Afuera de... ¡Vamos, Menem! Venga, me esperás un poco que... Sí, sí, hacelo, ayúdalo, ayúdalo. Le estoy centrando Menem muy despacito. Venga, por acá, por favor. Si le arrimás la silla y lo traes a empujar. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Ese es arriba mío, venga. ¡Vamos, Menem! Sí, no pasa nada, expresidente. Estregar así. No tiene razón, no se siente reñadido. Triste, ¿no? Hace la segunda. Tiene algo que ver con Trucel, me parece. Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo le va? ¡Vamos, Menem! Bien, el único que a un pasudio parezco Chirolita. Bueno, pero es hoy el tío Taza. El tío Taza. ¿Sabe lo lindo que tenemos un expresidente arriba de mi pierna? No, cualquiera. Yo he tenido a Yuyito González. Siento caliente la pierna, ¿eh? Y bueno, he tenido... La bolsita. He tenido a Upa, a Yuyito González y a un montón. Gracias, querido. He tenido un montón de chicas a Upa. Vamos a hacer un anuncio. Yo a ver a De Lo Nuestro con Humor a Mar del Plata. A Kike da Piagli. Con la Ferrari iba. Yo con la Ferrari. Me iba, llegaba en una hora cuarenta. Está pegajosa la pierna, ¿no? Iba a ver a Silvia Peirú con Kike da Piagli. Golo hacía humor, golosina. A punto de morir todo. No, por Dios. Bueno, no se ponga triste, se me emociona. No, pero es que realmente... Vamos, Menem. Muchas gracias. Hola, gente querida. Déjeme hacer un anuncio, Carlos. Qué linda está el radio, me gusta. Está perdido. Hay gente que siempre saluda. Usted está perdido. Y esto es lo que vamos a anunciar. A ver. Hoy va a haber una sección de Menem, porque la gente dijo... Vamos, Menem, dijo la gente el martes pasado. Muchos tuits diciendo, vamos, Menem. Aguante, Carlos. Encontremos a Menem. ¿Dónde está Menem? Bueno. Está perdido, decía la gente. No, esta noche estoy durmiendo aquí en Buenos Aires, mañana tenemos lo del Senado, la votación por el tema de los pañuelos verdes. Pero no es un pañuelo, no es un tema de tela, no es pesatrería. Bueno, me dijeron que era por los pañuelos verdes. ¿Y a dónde me tengo que perder? Decime. ¿Qué tengo que hacer? La sección que vamos a inaugurar hoy se llama Menem perdido. No sé si alguna vez usted escuchó que a veces a este estudio viene el gran Antonio Gazaya. Sí, bueno, claro, Antonio. Bueno, me diría claro porque usted está perdido generalmente, no escucha nada ni ve nada. Es que nadie se muere en la víspera. ¿Y qué hace Gazaya? Y Gazaya está enojado. Está enojado. Entonces llama a los lugares... Enojado. La sección esta se llama Menem... Perdido. ¿Y qué va a hacer Menem? Preguntar por algo que no es, me imagino. Mueve a risa, taza, los odios. Mueve a risa, los odios. Porque está perdido usted. Entonces hoy vamos a hacer Menem perdido. Ok, perfecto. Porque Menem se suele perder en los lugares. Menem está perdido temporalmente en el mundo. Bueno, es que estábamos pensando en construir unas naves espaciales. ¿Sabes a dónde vamos a llamar Menem? ¿A dónde vamos a llamar? Vamos a llamar a muchos cafés peronistas. Ah, qué bueno. De acá, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, podemos ir con los muchachos después de la sesión. Que seguramente van a tener un montón de ganas y un montón de datos para hablar con usted. Es buenísimo. Imagínense que usted es un gerente de un café peronista. Y lo llamo yo. Y de golpe dice hola. Hola, ¿qué tal? Menem es usted. Pero por supuesto. Y Menem le dice, no sé si soy yo. No sé. Porque está perdido. No, bueno, bueno. Así que atención. Hoy vamos a estrenar Menem perdido. Bueno, le voy a pedir un café. Y no solamente vamos a tener eso, ¿eh? Sino también tenemos simsología con el taza de la gente. Claro que sí. Vamos a ser simsología. A ver cómo juega la gente. Y para todos los ansiosos, en un ratito nada más, en un ratito nada más, tenemos los compilados de Maldito Editor. Ya mismo, ya mismo vamos a hablar con Natalia, que tiene un caso de fonoterapia express, que es... Menita va a mandarla de una, decís vos. Era para mandarla de una al aire. Sí, porque le están haciendo algo que no se tiene que hacer. No se tiene que hacer ni porque ella sea una mujer, ni con nadie. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo estuve a punto de no sacar ni al aire este caso. No. No sacar ni al aire este caso y directamente hablarlo por afuera con ella. Y decirle, yo te voy a ayudar y nos vamos a vengar. Ah, viene de venganza. Qué intriga, ¿no? De adventures. Qué intriga. Che, escuchá. Pero el títor me acaba de poner un whatsapp que está llegando. ¿Lo esperamos o seguimos? ¿Qué hacemos? No le dejen entrar a Rocio y al rato. Acá si se llega tarde, ya está. Ya está. Y el paranormal lo hace Menem Paranormal. Ya está. ¿Está llegando de verdad? Bueno, me puso un mensajito que estaba llegando. Menem Paranormal sería especial. Especial. Bueno, entonces sí. Hago un poco de paranormal. Menem, vamos. Cuéntame una historia paranormal de La Rioja. Bueno. Por ejemplo, el pomberito de Anillaco. Bueno, esta es una historia que contaban mis abuelos. Cuando ellos llegaron de Siria, una vez se les apareció un bichito que parecía un gallo. ¿Un gallo? Un gallo, pero que tenía una cosa que otra que mi hijo. Una garompa impresionante. Un peli grande, ¿eh? Sí. Con muchos grandes. Y, ¿qué hacía? Bueno, cacareaba. Como todo gallo. Cacareaba y las doncellas, las muchachas del lugar, se arrimaban a conocerlo, a ver el gallito. En Anillaco esto, ¿no? Y cuando llegaban, las pisaba como cual gallina, las agarraba impresionante. Bueno, inclusive contaban allí que muchas chicas han tenido gallos, han tenido hijitos con forma de huevo. Y la verdad que... ¿Se perdió? Yo... No. ¿No se acuerda? ¿Qué cosa? Y estábamos contando una historia paranormal, mene. ¿No se perdió? Yo no sabía qué aquí hace. Tranquilo, no se me emocione. Venga, denme un abrazo. Escuchemos un tema que ya viene Rosy. Pero esto se me cago encima. Vamos a la tanda. Sí, voy a una tanda porque me tengo que limpiar porque se me cago encima, mene. Bueno, tenemos pañales. No hay pañales, no hay nada. A auspicia este programa. Pañales. La verija sensible. La vejiga sensible. Verija, la verija. Venga para acá, me toma baño. Venga, Héctor. Héctor. ¿Qué más fue Héctor? Bombón. Besito. La noche en la. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal. Héctor Rosy y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida, 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea de lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ BAB. DJ BAB. Consultas al 3465-596548 o vía e-mail djbab.gmail.com. Facebook DJ BAB Sessions. Gracias, gracias Sasa, gracias May, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar Te vas a matar de la risa, vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759 9067 o 4750 3269 de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail punto com. Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail punto com. Serlocutor arroba gmail punto com. Héctor, como ver la sugera es lo mejor que hay. La noche night. Y así está, así está la vida, Trusel, ¿viste? Como vos me estás diciendo. Así estamos, estamos hechos mierda. Estamos, estamos. Estamos hechos mierda. Hechos pelotas. Y voy a decir la verdad. Sí. Ya está, se acabó la joda. Saquemos la cordillera, sacamos. Matá, matá, matá la cordillera. Matá todo, matá todo. No aguantábamos más. Es la verdad. Estábamos tristes. Sí. Estábamos perdidos. Sí. Como turco en la neblina. Bueno. No, no, menos. Pero, poquitas. Basta. Poco, paso. Y hago un paréntesis. Hay que cambiar el dicho. Estamos perdidos como menem, no como turco en la neblina. Que es básicamente lo mismo, pero sin la neblina. Estábamos perdidos. Estábamos tristes. Entonces, porque nos faltaba la brújula. Sí, la brújula malévola. Teníamos una brújula, pero estábamos encima del triángulo de las Bermudas. Había un campo magnético debajo. Se te vuelve loco. Que se nos volvía loco la brújula. Como el árbol de Narnia. Que no sabés a dónde era. No, como es Narnia. Calle Cero. Ya me perdí. El otro. Avatar. El árbol de Avatar. Ese. Ese. Y este programa necesita un conductor. Necesita alguien que lo lleve adelante. Un conductor. Un compañero. Que hable de la tercera posición. Nada de una posición a la derecha o a la izquierda. Un término medio. Porque él. Él es quien tapa nuestra grieta. Porque si hay una grieta en este programa. Es entre mi persona y Trucel. Sí. Esa es la verdadera grieta. No la que dicen en los medios. Es verdad. Y... A lo gariboti te lo digo. Es verdad. Quien tapa esa grieta. Es el señor Héctor Rojo. ¡Bravo, loco! ¡Bravo, Raúl! ¡Qué genialidad, Tictor! ¡Viva Perón! ¡Qué lindo te salió todo, Betictor! Che, felicitaciones, loco. A todos ustedes también. A toda la gente. Muchas gracias. Gracias. Venimos del teatro. Venimos del teatro de la comedia. Acuña, quiero decirle que se quedó en la puerta del teatro. Y se sigue sacando fotos con la gente. De verdad, ¿eh? No jodas. Hasta aquí. Seis horas después. No, le dije, escúchame. ¡Especial! Voy a la radio. Y le digo, Manuel, voy a la radio. ¿Vos te quedás un rato más? ¿Sabés lo que me contestó? ¡Especial! ¿Cómo me voy a quedar querido? Cada vez le salí mejor, ¿eh? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ya lo vas a sacar igual. ¡Especial! Ya lo vas a sacar igual. Bueno. Está todo pago. Está todo pago. Todo pago. Un éxito, ¿no? Un éxito rotundo, loco. Muchas gracias a todos los que vinieron a la primera función de Mirada Mística. Estamos súper contentos. Salió como lo habíamos esperado. Y mejor todavía. La gente muy copada. Y muy copados todos los que se quedaron también, ¿eh? Y les pedí disculpas porque les dije, che, no se enojan. Aunque sea un rato a la radio, tengo que ir. Y los dejé ahí de garpe. Pero buenísimo, loco. Buenísimo todo. Además, el ida y vuelta, ¿no? Lo que no se puede forzar. Estar ahí. Para mí fue mi primera experiencia en un teatro. Pero actuando. No, actuando no. Digamos, parado en un escenario de teatro con gente en las butacas, ¿no? Por más que conduciste por ahí, conduciste algún evento general, ¿viste? Es diferente, es diferente. Un teatro es un teatro. Es una mística distinta, ¿no? Es distinta la mística. Como la mirada. Tal cual. Sí, tal cual. ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? No, las menes están perdidos. Che, venía escuchando recién. Venía escuchando. Menen. Hecho mierda. Menen perdidos. Menen hecho mierda. Bueno, pero es a pedido. Está bien. Menen perdido a pedido. Apúrate con este personaje que me parece que no le queda mucho. Numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Murió Menen. No, no, no. Numeral fonoterapia night. Si estás ahí, en vivo, te invitamos a tuitear. Ya lo dijo Taza, pero una foto, lo que estás morfando. Bueno, lo que quieras contarnos en esta noche de martes. Numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Más allá de Menen, está Gaza ya enojado en un rato. Ajá. Gracias por venir. Sí, señor. ¿Y hay simsología? Hay simsología de Google. Ya está. Vamos a tener un programa maravilloso. Señor. Estamos con todo. Y además hay compactos de Maldito Editor y cerramos la fono de la semana pasada. ¿Pero hoy hay fonoterapia express? Tenemos fonoterapia express. Qué locura. Y le estaba diciendo a Mauro, no sé si vos lo estabas escuchando en el auto, que es un caso que es feo lo que cuenta. Vos ya sabés lo que va a decir. Yo estoy en bola, soy más que nunca. Sí, sí, a mí me lo contó, me lo contó. Esto pasó hace unos días y yo guardé el caso para la fonoterapia express. Bien, bien. Porque estuvo bueno hacer esto de la fonoterapia express y porque necesita la ayuda de verdad. Y creo que a mucha gente le pudo haber pasado lo mismo. Ajá. Y es algo que se hace mucho ahora. Que esto que va a contar esta persona se hace mucho ahora. Se hace mucho en las parejas, sobre todo cuando se pelean. Ajá. Cuernos, se inventen los cuernos. No, no, pero algo que... Ya lo vas a ver. No te quiero contar más porque lo voy a spoilear, lo voy a contar ahora. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos fonoterapia express, la llamamos por teléfono y hablamos... ¿Es una mujer o un chabón? Es una chica. Es una chica. Natalia. Natalia. Atentos entonces. Hay fonoterapia express para abrir la noche del martes. En Twitter somos numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Che, Mauro, le vamos a mandar, y Taza, le vamos a mandar un gran abrazo a Coral. Coral es una genia, un artista del carajo, del nivel internacional. Es argentina, no sé, estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Además es periodista, es abogada. Ah, ¿no sabía eso? Sí, 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 es una profesional. Carpintero. Es carpintero. Es un loco, ¿eh? No, no, y la verdad que canta como las diosas. Sí, señor. Impresionante. Tiene nuevo disco, está obviamente llenando en sus shows, le queremos mandar un gran abrazo. Y tenemos la canción que suene también para que explote acá en la noche night. Está sonando en todos lados, esta canción está espectacular, el video está re lindo, además la pueden buscar, Coral Camposano, y está muy bueno lo que hacen. Yo la estuve viendo las otras noches en el Art Center. Coral Campopiano. Campopiano. No, porque dijiste Camposanto, no sé qué. Camposanto. Campopiano. Rebobina. Rebobina, rebobina. Estamos en vivo, ¿eh? Numeral, no, Campopiano es el apellido. Numeral Campopiano. Numeral Campopiano. Coral Campopiano. Sí, perdoná, Coral. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Hacemos toma dos, toma dos. Che, le queremos mandar un saludo grande a Coral Campopiano, Mauro, querido. Divina, divina. La estuve viendo las otras noches en Gorriti Art Center. Ajá. Espectacular ahí. Leo Travaglio ha puesto un lugar maravilloso y la verdad que lo que hace Coral ahí es impresionante. ¿Dónde está el Gorriti Art Center? En Gorriti y Juan B. Justo. Ah, ok, perfecto. Palermo, linda zona. Hermoso, hermoso. Lindo lugar también para ir a visitar, para salir, ¿no? Fácil de salir, fácil de entrar, fácil de estacionar, está bueno, está bueno. Bueno, Coral suena con su última canción, ¿tienen ganas? Me gusta. A ver. ¿Le ponemos me gusta? Le ponemos me gusta y escuchá la voz a ver qué te parece. Coral en la noche night y abrimos la fonoterapia express. A ver cómo suena. Vamos Coral, querida. Mueva, 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 mueva. Loco en vivo, vamos carajo. Coral, 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 Coral. Yo le digo, además de hacer los temas de ella, hacen covers impresionantes en el espectáculo. Sí, en Gorriti Arsenter. Gorriti Arsenter, un abrazo a Trabaglio también, ¿eh? Impresionante, impresionante. Y esta chica la rompe. A ver, el otro día cuando hicieron un tema de Quink se me puso la piel de gallina. Qué locura. Yo dije, Freddy, hombre, buena mujer. Impresionante. A una casa de la... Mucho la pregunta. Beso grande, Coral, querida. Gracias, Coral, querida. Señoras y señores, estamos listos para abrir una fonoterapia express. Si a ustedes les parece bien, es el momento, señoras y señores, que cuente ella directamente el caso, ¿verdad? Sí, que lo cuente ella. Que lo cuente ella. Ella es Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, vos te vamos a aplaudir para darte un poquito de aire. Aplausos, Natalia, Natalia, vamos, que la guampa no se sienta, vamos. Natalia, Natalia, que la guampa no se sienta, que la guampa no se sienta. Estamos para ayudarte. Natalia, te queremos mostrar lo boludo que somos, para que vos te quedes un poco más tranquila, que todo pasa. Incluso lo que nos querés contar, que no sabemos qué es. Que no soy la única, entonces. No sos la única, querida. Obviamente. Oíme, ¿por dónde viene lo tuyo? ¿Viene por el lado de cuernos? ¿Qué es lo que te está pasando? No, no, no. Nada que ver. Cuernos, para nada. Ajá. Nada, hace salí dos años con un pibe, se llama Joel. Sí. Y bueno, me separé hace tres, cuatro meses, pero por razones obvias, porque llegó un momento como que nos cansamos, digamos. Y aparte él se juntaba mucho con los amigos, a mí me molestaba. Bueno, mira. Y bueno. ¿Cómo? No, no, se juntaba con los amigos. A ella la molestaba que no le diera bola a ella, digamos. Como muchos chabones que tienen esto de, no, yo los jueves salgo, los martes salgo con los pibes del club, los sábados juego al fútbol. Bueno, pará, loco. ¿Qué querés? ¿Querés tener una pareja o querés hacer la tuya? Elegí. Me imagino, ¿no? Elegí. Natalia. Era como muy, como, no sé, se juntaba mucho y se pasaba más tiempo con ellos que conmigo. Estaba todavía como en la joda, como muy pendejo estaba. Y vos no tenés amigas. No, 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 no sentaba, no sentaba a cabeza que estaba en una relación. Vos no tenés amigas, ¿no? La verdad. Porque muchas parejas se quejan de la, de su pareja, de que sale mucho con los amigos. Porque ellos no tienen amigos. No tienen vida social. Entonces necesitan y son casi como amebas de su pareja. Claro. No lo digo por vos, por ahí, ¿eh, Natalia? No es que te estoy insultando ni bardeando. No, igual eso sí, es verdad. Yo tengo dos amigas, como mucho, nada más. Bueno. Pero él sí, él es un chabón que es re sociable y a mí al principio me gustaba, pero ya después era como que, bueno, ¿por qué tenés que salir tanto? Claro, y no me das bola a mí, es una realidad, está bien. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, llegó un momento que, bueno, nos separamos porque él obviamente quería seguir con sus amigos, que como a mí me molestaba y ahora él quiere volver conmigo. Pero, ¿qué pasa? Yo me siento, yo me siento extorsionada, me siento como que no sé si volver con él. Pero extorsionada, que es muy fuerte la palabra, ¿por qué? Porque nosotros en la intimidad nos grabábamos teniendo sexo. Ah, 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 ah. Y cuando, a veces cuando estábamos con los amigos, ellos venían a casa, miraban así como comentarios de la cabalgata loca. ¿Cómo es eso? Que iban a, iban a mucho a andar el caballo. Hablaban así como, como en códigos, como entre amigos, ¿viste? Códigos de jineteada. Sí, de doma y folclore. O sea, hablaban de esas cosas y yo me siento incómoda, o sea, me sentía incómoda en ese momento. Qué bueno que está el estribo. Yo quiero ver la Natalia, cabalgando, cabalgando. Por ejemplo, ellos están, mirá, esto es así, yo soy tu, era, soy tu pareja, ¿sí? Yoel. Yoel. Yoel tiene nombre de bailarín del programa de Tinelli. Yo soy Yoel, ¿sí? Y acá estoy con mis amigos y vos, que sos mi pareja, estás en casa y nosotros empezamos a hablar. Sí. La jabalgata loca, ¿así directo era? O de golpe decían, che, mirá ese partido de fútbol, parecen que están haciendo la cabalgata loca. Cabalgata deportiva, gile. Y no, tiraban, tiraban tipo indirectas, como que se hablaban así, riéndose, cada vez que decían la cabalgata loca, se reían. Y medio me miraban a mí, me sentía incómoda, porque no, a este chabón, o sea, le mostró, es clarísimo que le mostró los videos. Ah, pero perdón, yo no entendía, la cabalgata loca es la que vos hacías con él. Claro, pará, ¿y la cabalgata loca en qué consistía? Claro, claro, sí, bueno, es mi preferida, ¿no? Digamos, o sea, me rehusa eso. Mira, ¿te gusta cabalgar a la voz de Aura, a los gritos, con cosas, con vinchas raras, no sé? Puede ser, puede ser, no me gustaría entrar tanto en el caso. Mira, querida, a vos te gusta dominar estando arriba, vamos a decirlo. El chabón abajo y ella agarra y jinetea. Y ella te hace polvo. ¿Sado más toque? ¿Sado más toque? ¿Sado más toque? ¿Sado más toque? ¿Sado, no? No, no creo, no creo. ¿No? Natalia, y escúchame, ¿solamente se grababan cabalgando locamente o había algo más? No, hablaban de formas de pezones, o sea, como que no... Perdón, perdón, ¿cómo? No le disimulaban. Hablaban de los pezones grandes. Hablaban de... La forma de los pezones que hablaban. La de los pezones grandes. Yo dije como que, bueno, necesito más respeto que estoy, yo le decía. ¿Vos sos pezonuda? Perdona que te lo pregunte así. Como un pati, bien un pati. Claro. Hay pezones timbre que parecen el timbre de los PH. Pezones gotita. O hay pezones gotita. O pezón hamburguesa que es terrible. Que no tiene nada de malo, ¿eh? No, está bueno. ¿Vos sos? No, 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 o sea, son pronunciados, son grandes, digamos. Ah, tipo chupete de bebé. Son pronunciados. ¡Qué hambre que me da! Hola, Tommy. Me sentía incómoda. Sí. Me sentía incómoda porque, o sea, me da entender como que le mostró los videos. ¿Y por qué le hubiera mostrado los videos? Porque son los amigos, son los mejores amigos. Para mí que es obvio. En lugar de juntarse a ver una serie de Netflix, che, vamos a ver los videos con mi novia. Un tarado. La peso de nudo. No, no, yo no le mostraría nunca a mis amigos. No, eso fue de joda malísimo. Pero acá el problema en cuestión, entonces, es que ella piensa que si no vuelve que él los va a hacer públicos. No entiendo por dónde viene la mano. ¿Cuál sería la extorsión, claro? No sé. Mi miedo es que si yo no vuelvo con él, él por ahí sube los videos a internet. Yo quiero volver con él, porque lo quiero, porque lo extraño. Pero mi miedo es ese, de que todavía siga teniendo los videos y que lo suba a internet. No sé qué hacer. Claro. Lo que pasa acá es que si vos volvés con él porque te gusta o porque lo querés es una cosa. Ahora, si vos tendrías que revisar si ese sentimiento no está condicionado por él, en realidad volvés por miedo a que no muestre los videos. Claro. Es difícil, ¿eh? Es difícil, de verdad lo digo, porque estás medio dentro de la espada y la pared. Si no volvés con el chabón, ¿lo creés capaz de subir los videos, de publicarlos? Si no lo hizo ya. Claro. ¿Qué sabes? Ya se los muestra a los amigos, el chabón es un maludo. Voy a googlear la cabalgata loca. Cabalgata deportiva. Escuchame, ¿sabés qué tendrías que hacer en realidad? ¿Vos? ¿Qué cosa? Intentar volver con él y cuando estén volviendo, ¿no? Intentando recomponer la pareja, la relación. Ver dónde están guardados los videos y eliminarlos todos. Y ahí volverte a preguntar vos, ¿quiero volver con él, no? Es decir, que no hay un condicionante en el medio, me parece. Claro. Tal cual. Y si no, ¿sabés qué es? Yo más o menos habría pensado eso. Es subí todo. Subí todo, loco. Subí todo. No hiciste nada ilegal, querida. Claro, estás haciendo una cabalgata loca. Claro, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que no sabés cómo están grabados los videos. Claro. Si hubo una camarita escondida, si el chabón te instaló cinco cámaras en el dormitorio. Sí, ellos no lo grababan. ¿Ustedes? No, no. O sea, lo filmábamos con el celular. Ah. Pero así, perdona que te pregunte, yo nunca me grabé. ¿Cómo es la grabación? A ver, a ver, hagamos selfies de Lano. Digo, perdona que te preguntemos así. Hacen tipo cambio de planos. ¿Cómo sería? No, no, lo apoyábamos donde, no sé, en algún mueble. En un trípode o en la tripa. Y lo filmábamos, pero... ¿Y lo veían juntos después? Dicimos que no era un solo video. ¿Por qué se filman a ellos? Sí. Hicieron una saga, una saga. Ah, como los capítulos de Luis Miguel, la serie. Claro. No sé si tanto, ¿no? Pero... Che, Nati, ¿los veían después ustedes? Los videos, por ejemplo. Después de... Bueno, tenemos relaciones. Sí. Y ahora decimos, che, ahora veámoslo, a ver qué podemos mejorar. A ver qué podemos mejorar también. Sí, 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 era para eso. Ah, para mejorar. Es como cuando se graban los equipos de fútbol, los entrenamientos. Que dicen, mirá, acá dejaste libre la banda izquierda, le dice, un defensor a otro. ¿O no? Está bien. Claro, lo hacíamos, lo mirábamos, a veces lo borrábamos. Pero algunos quedaban porque, no sé, nos gustaba. Claro, y cuando lo estaban viendo se excitaban, me imagino. Ya me estoy metiendo en otro ámbito, pero me imagino que verlos también los excitaba mucho. Tú sabes, está excitando. Claro, ya me está gustando la historia, la verdad. Pero bueno, ese es mi miedo. Sí, no me da bola. No te da bola. Para mí este micrófono no está andando, es con ustedes. No, no te da bola a vos, no te da bola a vos. Bueno, querida Natalia, vamos a ver qué opina la gente y qué mano te podemos dar desde acá. Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Otro, otro para ustedes. Chao, querida. Qué lindo, Nati. Bueno, es raro el caso. Qué raro todo. Qué raro todo. Qué raro todo. Sí, sí, sí. Qué raro todo. No sé, la verdad. Igual el caso expuesto así me gusta la historia. Es express el pléfono, claro. Y qué dicen los oyentes, si vuelve o no vuelve por miedo a que él publique o no los videitos. Más allá de que lo extraña, lo quiere, a ella le da cagazo no volver y que todo el mundo se entere y la cabalgata loca. Que yo diga, no volvés conmigo, pum, lo subo a YouTube. Ella no lo quiere, no lo extraña, no siente nada de eso. Ahora, yo quiero abrir otra pregunta más que tiene que ver con esto de grabarse. ¿Ustedes se grabarían? Vos que estás escuchando, ¿te grabaste teniendo sexo con tu pareja? ¿Te estás grabando ahora? ¿Te estás grabando en este momento? Es un motivo de extorsión porque tal vez lo que le pasa a Natalia le pasó a mucha gente. Claro, yo creo que sí. ¿Ustedes se grabaron? ¿Trusel te grabaste alguna vez? No, así no. ¿Cómo así no? Así para verme con el celular no, nunca. ¿Y cómo te grabaste? ¿Y cómo te grabaste? Tenía una filmadora, viste, como eran antes. Te estoy hablando hace mucho tiempo con la filmadora. ¿Cómo te grabaste? Sí, pero con una filmadora y después, viste, que lo borrabas al cassette. No era lo mismo que tener un archivito. ¿Con quién? Claro. Sí, sí, sí. ¿Con una novia? Sí. ¿Y con cara? ¿O en medio de la pinuma? No, era todo, era todo, todo. Se veía todo. ¿A plena luz del día? Sí, sí, sí. No, con luz. Con luz prendida. Con luz fuerte. Qué huevo, qué huevo. No, no creas, ¿eh? Estoy más lindo de lo que parezco. Mirá, desnudos hombres más lindos. ¿En el plano lo cuidaste? Yo desnudo soy más lindo que vestido. No queremos comprobarlo. No lo quiero comprobar. No lo quiero comprobar. Pero mal que no tiene ni idea rara. Mirá si pedían que empezar a mostrar. Te agradecemos mucho. Igualmente ya me imagino los memes, fotos en bola. Numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Si alguno quiere componer un meme de un chabón en bola con la cara de Truce. Sí, sí, lo recibimos. ¿Cómo le gusta esto? Pará, pero póngale en el pene una carita, un emoji, algo para que no te la levante Twitter. Un micro. Un micro. Un micro, un bondi. No. Porque es micro, justo el de él. No, ¿cómo se nota que no me conocés? Bueno, pero el micro puede ser muy grande. Vos sabés que hay micros de larga distancia que son enormes. Son los del famoso chaval. Sí, sí. Qué bien. Bueno, ¿te grabaste vos, Taza? Sí. Pocas veces. Ajá. ¿Qué se ríen? Bueno, no, gracioso, Trucele. ¿Qué se te ríen? Gracioso. Bueno, eres muy bueno, muy bueno. No, sí, me grabé en diferentes situaciones, en verdad. Ajá. No me interesa que otra persona se pueda llegar a divertir sexualmente en soledad con un video mío. Además, imagínate, te bloquean la cara y todo, no se te ve bien, pero por los tatuajes saben que sos vos. Claro, te sacan. ¿Cómo le pasó al pibe de Sans? ¿Cómo le pasó a Sans? No tenía yo en ese momento igual de tatuajes. Pero a mí me gustaba mucho grabar videos con cara. ¿Ah? Que se vean bien las caras, me gustaba. ¿Cómo que se vean? Pero entonces tenías la cámara en mano. Claro, si te vas a agachar a buscar esa moneda, te voy a filmar la cara. Bien. Era súper tiche, le filmaba la cara mientras tenía relación. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Así me gusta a mí, querido. Es mi video. Por favor. No te metas vos, Trucele. Che, vamos a ir a la tanda de la vuelta. Empezamos a escucharte en el 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3 o por el hashtag numeral fonoterapianight. Numeral fonoterapianight. No te vayas, ya venimos. Hola, esto es Héctor. Te está llamando el mudo. La noche night. Chicos, atentos porque el sábado 29 de septiembre llega Retro Show. Es una fiesta exclusiva para mayores de 25 años, con sector juegos, con shows tecnológicos. Una noche increíble, ¿eh? Fiesta Retro Show en el Rock Sur. Te esperamos en Avenida Science 459 en Pompeya. ¡Eso es más fue sector! ¡Bombón! ¡Bellitos! ¡Wow! La noche night. Hola, Héctor. Soy Santiago de Resistencia Chaco. Una vez intenté hacer una grabación. Trabajo en algo relacionado a la televisión, así que tenía una cámara puesta al lado del televisor apuntándose a la cámara con la luz roja tapada con una cinta escladora. Intenté, bueno, grabarla. ¡Qué pelusa, ¿no? La chica que estaba conmigo en ese momento, que no era mi pareja, se dio cuenta, me comí una sopa peada. Mirá, con una sopapa le dio. Y además dijo, rata, cómprate una cámara puesta con cinta aisladora. Imagínate que es muy obvio, hay algo tapado con una cinta aisladora. ¡Qué truchada! ¡Qué trucho! Y eso de grabar a un amante... Eso es de traidor. Mirá, te lo digo, si sos mi amante. Si ya estamos en la trampa. Claro. Te digo, porque si no es doble trampa. Eso es de extorsionador, como decía Natalia. Es trampa sobre la trampa. Sí. Sos un hijo. Mirá, a mí me pasó justo lo que estaban comentando, de firmarse. Y justo el día que yo conocí a una persona, me llevó a la casa, y yo le dije, nada, ella pidió que la firme. ¿Firmó la no? ¿Cómo? Vamos a decir que no. La radio está muy buena. Bueno, loco. Mirá. Está bien, estamos hablando de gente que se graba y otros que se firman. Firmame acá, firmame en Lomoplato. Firmame, poneme con cariño para Pepe. Lo firma el Diego, haceme. Soy Aldo de San Martín, los estamos escuchando. Una vez nos grabamos con mi novia, una sola vez, y no se lo propuse de ninguna forma demasiado complicada. Simplemente, mientras estábamos amándonos, le dije a ella, qué bueno que está esto, nos filmamos. Y ella me dijo, sí, sí, entonces, bueno, filmamos ahí. Para mí, para grabarse teniendo sexo, tiene que estar el visto bueno de los dos. Sí, y el visto bueno tiene que ser previo al comienzo de la relación. Se avisa antes, decís. Claro, pues si empezamos, ya estamos re calientes. Digo, che, nos filmamos, sí. Hace lo que quiera, claro. Compramos un pasaje a Nepal, sí, lo que sí, te digo. Es verdad, es cierto. Hola, buenas noches. Hablo Marcelo, Leu. Y sí, yo me filmaría siempre y cuando sea con mi señora y no estando de novio. Tiempo, ya duda. Porque ahí ya creo que traería más problemas la cosa. Bueno, abrazo grande para todos. No estando de novio. Gracias, lo que yo... Claro, estando de novio, no, porque si estás de novio y te filmas, después te peleas. Ah, porque estando casado con mi señora es muy distinto. Es lo que yo... No, para mí, yo en algo comporto con lo del chabón. Me grabaría con una chica que no sea una pareja formal. ¿Me entendés? Digamos, con una novia o con mi mujer ni en pedo. Pero si hubiera sido, ya de chico, te digo, si hubiera tenido 25 años y la posibilidad de grabarme... Con una cualquiera que bajas cada tanto. Con una relación informal, digamos. Claro. Lo mismo clubes swinger. ¿Ustedes irían a un club swinger? Yo no. Yo sí, pero no con mi pareja. Yo sí, pero no con mi pareja. Iría con una pareja informal. Exactamente, que no me molesta. Es como el cambio de figuritas. Esa la hacen muchos, ¿eh? Yo tengo un amigo mío que en la época de soltero se ponía de acuerdo con una amiga o compañera de facultad. Le decía, che, vamos a un club swinger. Iban y la pasaban bien los dos. ¿Sabés por qué lo hacen tan bien eso mucho? ¿Por qué? No solo porque no quieren ir con su pareja, sino porque en muchos club swinger vos vas solo y la entrada cuesta 500 pesos. ¿Vas con una pareja? Son 100 mangos. Mirá. Porque imagínate. Pero después te tenés que dejar hacer el culo por cualquiera. No. ¿Qué es lo que vos querés? Por el gordo Oscar. ¿Vos una vez que estás adentro de un club swinger vos podés negarte también? ¿Viste cuando decís, me contaron? Sí. Pero es posta que me contaron. Pero pará. Justo participé de una conversación. Cuente, truce el cuente de la verdad. Dale, dale, dale. Haceme la voz de Tommy. Con la voz de Tommy. Dale. Participé de una conversación donde los amigos contaban cómo habían ido a club swingers. Ajá. Y que hay un lugar donde entras solo. Pero donde entras solo agarrate Catalina porque ahí puede pasar lo que sea. Estás permitiendo cualquier tipo de relación, digamos. Sí, y además después tenés, según cómo entraste, tenés una pulsera puesta. Mirá. Entonces la pulsera indica el rango en el que estás. Si estás acompañado, sí hay que pedirle permiso a alguien si vamos junto a algún lado. Si no encontrás la pulsera, cuando tenés que la buscá en el orto que la tenés. Buenas noches, yo me llamo Gerardo, tengo 25 años. ¿Qué, Gerardo? Hay una chica en mi barrio que siempre me jodió toda la vida. Toqué lo otro, ella es mucho más chica que yo. Tiene 19 años recién cumplidos. Y la verdad que no sé qué tal. Pero todo decirle, ¿te puedo filmar? ¿Otro que filma? No, en realidad yo tenía el celu con la cámara en la mano y la firmé. Le firmé la cola, le firmé como entraba todo. Nunca tuve la posibilidad de poderme filmar el cuerpo entero porque tengo una cámara del celular nada más. No tengo ninguna cámara que está como para apoyar, pero no veo nada raro en eso. Para mí, salvo que se da. No, no es tan guau. El hecho de que se da tan guau es cuando se muestran las caras. Tienes razón el chabón. Si se ve tu cara es una cosa. Si se ve un tipo plano de zoom, más o menos los culos son todos iguales, las vaginas son parecidas, los penes también. Si no se ve, digamos, tu cara es casi un documental. Claro. Para mí los videos reales se ve la cara. Y que no podés controlarlos, si no, digamos. Si no podés estar a ver el plano, una vez que te grabás, te grabás. Si no, vos me decís, ¿tenés un video tuyo? Sí, te digo. Entro en internet, me bajo cualquiera y te digo, ahí estoy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Y este también, y te empiezo a pasar así, una colección. Y es Rocco Cifredi por ahí. Exactamente, es un porno, está muy conocido. Pero tiene que haber cara, si no, no te creo. Bien. Bueno, está bien. Numeral Fonoterapia Night. Numeral Fonoterapia Night. ¿Te grabaste alguna vez? Y si le querés dar tu mensaje a Natalia, está escuchando. Numeral Fonoterapia Night en el WhatsApp 11 27 84 107 3. Hola, bueno, yo me grabé. Mirá. Esté haciéndole una felatio hace un tiempo al que era mi novio. Y después, bueno, por desgracia, perdí el celular, así que supongo que ese video andará dando vueltas por algún lado, no sé. Así que, bueno, pero para que aprendan. Es una, digamos que hice un bien a la humanidad, dando una clase práctica de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Te molesta bastón acá de Avellaneda? Sí, hubo, 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 hubo algunos. Pero se los queda la ex, ¿eh? Siempre se los queda la ex. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy trabajando en el Muñiz, soy de Líderes, me llamo Eliana Blanco y quería contarles que me filmé acá en terapia con un doctor. No, no, te van a echar. Y es que la pasé bárbaro, la verdad, que me fascinó. El chabón estaba internado, agarrando arriba del muerto. Sí, en terapia. Sí, mirá, a mí no le gusta mucho eso grabarse, ¿viste? La grabamos un par de veces, pero no, no le gusta. Y ahora te va acá al lado mío, así que díganme qué puede llegar a ser. Mirá. ¿Cómo? Firmese, señorita. Firmese, déjese filmar. Él quiere solamente un videito, esto te la acaba rápido el video, ¿viste? Hola, chicos, vamos a poner que me llamo el señor X, porque no puedo decir un nombre. Bueno, le quería contar que fuimos con unos amigos a Mar de Plata, fuimos con cinco amigos, adquiramos un departamento. Ya digo que están mintiendo. Y nos filmamos con una chica de estas de la noche, de la vida. ¿Qué? ¿Cómo? A cada uno, y después quedamos en borrar los videos, y a mí me quedó uno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para, para? ¿Con una chica de la vida de la noche, los cinco contra ella? Qué desventaja. Es rarísimo. ¿Por qué no había más jugadores? Hace muchos años yo salía con un chongo, que... ¿Cómo? Se da por dejarme por email, ¿no? Y bueno, yo, ya está, pendejo pelotudo. Bueno, te enganchaste. Y hablando con el tiempo, por Facebook, quedamos como que lavándonos los trapitos al sol. Y el que me dice que nada, que no había buen sexo, yo le digo, yo, si quería que venga y comprobará. ¿Cómo? No es capaz de hacer. Y vamos bueno al telo, y pinta a filmar, yo se llevé mi cámara, y filmamos, le hemos recopado. Como que le digo más morbo. Y bueno, lo agarré, se los paso los videos, edité todo, y lo subí a una página porno con clave, obviamente. Y ahora cuando me levanto a alguien por internet, le paso el video para ver qué onda, si le cabe algo conmigo. Como un currículum, un reel. Te paso mi reel de pene, te paso mi... Si querés contratarme, te paso. La clave es 1, 2, 3. Claro, qué locura. Qué loco que está, está loco este tipo. Che, hablando de gente loca, punto seguido. ¿Qué opinará Macri de todo esto? ¿Qué? ¿Nos llamas un montón? Sí, ¿lo llamamos a Macri? Llamémoslo. ¿Ah, está enganchado? No. No. A ver, ¿Mauricio Macri? Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ma... Como un nene para mí. Sí, hola, Mauri, bienvenido. Qué bárbaro, qué lindo, che, qué lindo tema que está tocando hoy. ¿Qué? ¿Le gusta opinar de este tema de grabarse, Macri? Bueno, yo cuando era joven, teníamos con papá, bueno, alquilábamos alguna habitación así, bueno, llevábamos a las chicas y ahí nos filmábamos, sí, era lindo, era copado, nos filmábamos siempre haciendo cositas locas, ¿no? ¿Cómo cositas locas? Qué raro. ¿A qué llama usted? Por ejemplo, cositas locas, desarrolle. Sí, cuente, Macri. Bueno, no, no, por ejemplo, yo me tiraba, cuando yo me tiraba, papá filmaba, ¿no? Si teníamos una cámara, este... ¿Un franco? Era filmadora posta, porque ella filmaba con rollo, ¿viste? Con rollo de película, era una cosa de locos. Sí. Y después, bueno, también después, cuando papá estaba, lo filmaba yo, era maravilloso. Qué impresión, ¿no? Nos sentíamos actores de, no sé, eran películas de Almodóvar, era una cosa de locos. Pero padre-hijo, eso es medio... Sí, es más que Almodóvar eso, es casi cínico. Bueno, pero lo hacíamos como un tema de diversión, mamá. O sea, siempre, siempre, todo muy, muy, muy estético, muy lindo. ¿Qué opina usted, Macri, si yo le digo, de filmarse, pero con fines comerciales? Por ejemplo, usted es muy bueno teniendo relaciones con su pareja. Dice, ¿por qué, amor, no empezamos a comercializar estos videos? Claro. No, 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 ahora... Me gustó, no me gustó. ¿Casado? Sí, no, 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 así de casado y esto, no, ahora no. No, eso es una cosa para jugar con un joven, con un chico, con la época de adolescencia, la facultad, o sea, después ya... O sea, con tu señora no, ¿cómo vas a salir? Ahora no, con Juliana no. Con Juliana no. No, 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 no. Esto, para nada, no. Yo solamente me copó la onda de cómo están blanqueando esta situación. Además, quería recomendarme a Natalia que lo veas, que no vuelva con ese chico y en todo caso que desmienta todo, que ella no es, no importa. Tóquenlo. El bien, tóquenlo. Por la duda, digamos tóquenlo. Yo no sababa. Nadie se entera, cualquier cosa decís que fue un momento de una tormenta en tu vida y no te acordás de nada. Esa frase la están metiendo mucho, es una tormenta, pero ya va a pasar. Es un meme. Claro, suponete que ella puede contar que en ese video, nada, ella estaba, entonces yo que le habían puesto algo a la gaseosa. Un rastro. Nunca supo lo que la estaban filmando y esas cosas. Macri, un abrazo grande. ¿Algún aumento para esta semana, para lo que resta de esta semana? Sí, sí, sí. Bueno, ya aumentamos la luz, aumentaron los combustibles, así que estamos bien. Ya estamos muy bien. Buenísimo, chicos. Gracias, Macri. Hablando de paritaria, lo vamos a hacer parir, un abrazo. Muy bien, un abrazo grande. El presidente lo puede. Tarado. El presidente escuchando el programa. Es un tarado. Uno más, por favor, adelante. Si graban en la góndola de la leche, tiran manteca al techo. ¿Qué te dice? Para, 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 ¿qué tal? Si graban en la góndola de la leche, tiran manteca al techo. No entendí nada. Como un chiste, no lo he sentido, pero medio falapa, ¿no? Muy, muy bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy trabajando en el Muñiz, soy de líder. Ya nos contaste, querido. Que la intubaran por las nalgas. No, bueno. Mi nombre es Jorge. También estoy igual que la chica esa que llamó recién. No sé qué pasa esta noche, pero yo también estoy en el trabajo solo. No dijo ese. Yo estoy, en este momento estoy con cinco a la vez, así que estoy pasando los cinco dedos y la mano. Ah, qué nivel que estamos manejando, ¿eh? Humor. Esto soy Víctor de Causete San Juan. Te escucho casi todo. Está bajando un ovni, ¿eh? Lo que el vago ese que filma y extorsiona es un terrible vago. Es un terrible vago. Es como todo lo que conviene. Hola, chicos de Trasnoche. Les cuento de que nosotros comenzamos y tuvimos una experiencia de grabarnos en vivo cuando teníamos 45 años. Muy grande. Con hijos, ya éramos abuelos. Y bueno, fue toda una novedad. Si quieren que les diga, hoy tenemos 53 años. Si quieren que les comentemos cómo fue esa experiencia, nos llaman. Un abrazo. Bueno. Tenía bueno hablar, ¿eh? Para que nos cuente. Sí, y que me pase el video. Sí. Uy, la flaca que salió recién al aire el boliche swinger. Que cuando salga de nuevo que me invite. ¿Quién? Hijo. ¿Quién? Nosotros éramos los del boliche swinger. No sobría nadie el boliche swinger. Nosotros hablamos del swinger. O lo están haciendo a propósito y ya se ponen de acuerdo. Ya vemos y opinemos cualquier boludez. Los martes es, ¿no? Los martes pasa. Para mí es un grupo de WhatsApp que escucha el programa y dice, vamos a boludearlo. Puede ser, ¿eh? Esa le pregunta. Señor, señor, ¿a cuánto tiene los huevos? A tres centímetros del culo. Ah, bueno, querés un programa más familiar el nuestro, querido. Hola, buenas noches. Acá es Ezequiel. Ya saliste, querido. La semana pasada fui a la farmacia a comprar cinco Viagra. Porque me tenía que encamar con cinco minas. El tipo me dice, pero no, pero con una es suficiente. Viene el chiste, ¿eh? Sí, pero son cinco minas. Bueno, pasó. Al día siguiente voy y te digo, oiga, farmacéutico, ¿tienes crema para mano? Bueno, sí, tengo. ¿Y qué pasó con las cinco minas? No, no vinieron al final. Malo, ¿eh? Malísimo. Malo. Es el humor que le gusta a Trucel este, ¿no? Es el humor que me gusta porque no dijo nada. Humor blanco. No dijo nada. Hace mucho y no lo veo rirse tanto. Qué bien. Humor blanco. Es como el de los perritos. ¿Conocés el de los perritos? No, ni queremos conocerlo. Escuchame, ya está listo el primer compacto, maldito editor. Así que te propongo el chiste de los perritos y nos vamos con el compacto. Bueno, pero no lo voy a contar yo. Contalo vos, Tommy. Contalo, Tommy. Sacan todo, sacan todo. Es un perrito que estaba en la veterinaria. Había tres perritos en la veterinaria. Sí. Uno era un perrito flaco, de esos que cazan liebres. ¿Cómo este? Cuidado, es un chico. Un galgo. Sí, un galgo. Sí. Un galgo. Y entonces le dicen los otros dos perros, dicen, ¿qué haces acá? Todo dice, ando como loco. No persigo ninguna liebre porque estoy muy alzado, muy alzado. Muy loco y me dijeron que me traigan acá para que me castren que se me va a pasar. ¿Sí? Sí. Y dice, ¿y a vos por qué te trajeron? ¿A vos por qué te trajeron? Le dice el otro. Y dice, y era un labrador, un labrador. A mí tampoco. Y dice, a mí me trajeron porque yo escarbo, escarbo en todo el lado, en todo el lado. Escarbo mucho, escarbo, escarbo. El otro día, auguré el colchón escarbando. Y lo peor que hice fue que hice un pozo en la puerta de la casa. Y cuando la señora iba a entrar, se cayó y se quebró la cadera. Entonces me trajeron acá porque me dijeron que me van a castrar y se me va a pasar. Sí. Sí. Y el último era un gran danés, un perro grandote. No me gusta. ¡Alá, si elvira! Era grandote así, el perro un gran danés. Sí. Entonces estaba ahí y dice, a mí me trajeron porque yo, dice, todo lo que engarro me lo monto. Yo me monto todo, me monto todo. Entro a cualquier lado, me monto todo. Yo me monto el sillón, me monto todo. El otro día estaba en casa y entonces mi dueño estaba agachado poniéndose las dos matillas y estaba de nudo y yo corrí y me lo monté. Y también te trajeron para castrarte. No, no, me trajeron para cortarme las uñitas porque dice que lo rasguñé mucho. Muy bueno, Tomé. ¿Qué opinan, Elvira, de esto? Se los dije y se los voy a decir. No me gusta para nada este pibe, déjene la danza. Pero no sé. Es trusel, no es un nene. Es trusel. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No se ponga mal, señora. No, compre unos caramelos, chico. Sí, te alvira, yo me poseo. Sácamelo a este pibe. No es un nene. Esa es la talco que hay acá. Esa es la pieza de un nene. Sí, no es... Bueno, la talco quedó de mí. Comer la sugera es lo mejor que hay. La noche night. Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail.com Serlocutor arroba gmail.com Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Radio City 107.3. La noche night y son arcade multijuegos te regalan un super fichín. Para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos. Una máquina arcade del tamaño real. Mario Bros. Wonder Boy, Street Fighter y 16.000 juegos más. Para participar, escuchá la noche night a las 22. Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador. Un super arcade puede ser tuyo. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tomate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ VAP. Consultas al 3465-596548 o vía email djvap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ VAP Sessions. Hola, Héctor, Taza, May, hola, ¿me escuchan? Contraten para sus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística, el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro. Hola, buenas noches Héctor. Te habla Emilia de acá de Caseros y Ricardo. Hoy recién lo sintonizamos, lo estamos escuchando. Y bueno, un beso grande al padre Acuña, a May y a vos. Yo no sé qué onda, pero soy César de Chacarita y le mando saludos a Evelyn, Lumil y Tiago. Saludos, la radio está muy buena. Hola Héctor, ¿cómo estás amigo? Te habla Ezequiel de San Martín. Estoy trabajando acá en el auto. La Remis, te escucho todas las noches. Muy bueno el programa, te mando un abrazo grande. Hola Homero, vamos a lo de Mou, a tomar una cerveza. Ah, no te olvides, hoy hay simsología. Sí señor, hoy hay simsología. Hace mucho, la semana pasada no hiciste simsología. La semana pasada no hicimos simsología porque... Etología hicimos, tuvo muy buena. Hicimos la famosa etología. Sí, pues llenó muy bien, la gente mandaba todos los mensajes con ET. El martes pasado terminó el programa con fotos de Mene y ET juntas casi, porque fueron los dos personajes del martes pasado. Que son muy parecidos a esa parte. Hay uno que está más encorvado que el otro, no te voy a decir cuál es. No. Casa, teléfono. Y aunque no lo crean, hay uno también de que es del planeta Tierra y otro que no. Vamos a construir unas llaves espaciales para llegar hasta la estratosfera y desde allí ir a cualquier lugar del mundo. Las cosas que dice Mene, ¿no? 30 minutos, media hora. Señoras y señores, hubo un caso de fonoterapia el martes pasado que fue el caso de Cómo olvidarla a Carolina y a su mamá, pesonuda también, y a su marido que aparentemente estaba con su madre. No le importaba nada. No le importaba nada. Fue un quilombo. Para los que se lo perdieron tenemos este repaso que viene con la maldad incorporada de Maldito Editor. Hay dos compactos y después vamos a hablar en vivo con Cristian, el marido de Carolina. ¿Están listos para el primer compacto? ¡Especial! Sí, señor. Primer compacto de Maldito Editor. Bravo, bravo. La vamos a aplaudir como para darle un poquito de ánimo. Bienvenida, Caro, querida. Caro. Hola. Hola, chicos. Carolina Monpeter Doyle. Hola. Gracias, gracias por sacarme al aire. La verdad, gracias. De corazón, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marcelino. Por el buen humor de todas las noches. Menos mal que dijiste, no dijiste tripe corazón, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque el corazón lo ponemos nosotros, pero la tripa me parece que la tiene bastante dentro de tu viejo. No, no, no. No, los tapones de punta no. Tapones de punta, sí. Perdona, Caro, te escuchamos. Adelante. Sí, sí, bueno. Es bastante largo, mirá. El peño. A ver, les voy a contar lo más importante. A ver. Yo te juntaba con Cristian. Cristian es mi novio y estamos hace cinco años. Pero en realidad lo conozco hace 20. Porque éramos compañeros de escuela, hicimos primario, secundario, todos juntos. Sí. Así, imagínense. Sí. Sí, eran amiguitos del cole. Se prestaban el dappi, las cartucheras. Se tiraban la goma. No, bueno, la de borrar, se tiraban la de borrar, la de borrar. Y entonces, Caro. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Mirá, para mí, Caro, está loca. Bueno, la cosa es que nos recontra conocemos. Bueno, y mi vieja también nos recontra conoce. Imagínate, venía a tomar la leche a casa. Esto es para Arroa, maldito editor. Doctor, esa chica está haciendo un inventario de leche. Está controlando con la boca cuánta leche le entra a la una, a las dos, a las tres y a las cuatro de la madrugada. Silencio, taza. Guárdate el chiste, por favor. Guárdate el remate. La leche la tengo toda agria. Bueno, bueno. Se calla uno y arranca el otro. Está cortada. Doctor. No, la tengo agria porque se me quemó la heladera, malpensado. Yo a mi heladera la he colocado en un dispositivo espacial. Que permite, regulando la perilla, bueno, no solamente llegar a viajes en el tiempo, sino elevarse hasta la estratosfera. Y desde allí bajar en cualquier lugar, Corea, Japón, en solo hora, hora y media. Corea, Corea, Corea. Perdón, perdón. Caro, perdón, adelante. Te escuchamos. Bueno, mi viejo murió cuando yo tenía 15. 15 años. Mi mamá de ese momento se volvió loca, sexualmente hablando. ¿Cómo, perdón? ¿Tu mamá se volvió loca? ¿Qué dijiste? Sexualmente hablando. Sexualmente hablando. ¿Cómo? ¿Qué chunda? Empezó a ir a la cama solar, hizo dieta, ahora se operó las tetas. Hola, Héctor. Decíle a Carolina que presenta a la madre, que no se artiva. Me quiero hacer la pendex. Sí. Y eso me jode mucho, me jode. ¿Por qué? Porque se les tira a mis amigos. ¿Tirando gomas? Ya se mandó varias, varias. Mirá, no, hace un año y medio más o menos que no hablamos. Para poner un poco de humor. ¿Cómo? Que cuente, que cuente, que cuente. O alguna de tu vieja, ¿no? Yo quiero que venga esto la mamá de Carolina y que me dé la tetona. Porque yo soy un bebé. Es duro, duro, es duro bebé. Hace unos años, hace unos años en la facultad, o sea, hace unos años volviendo de la facultad, llego a casa y escucho ruido. Escucho a ella gimiendo. Te digo, pensé, pensé que le estaba agarrando un infarto. Entro desesperada, prendo la luz del límite. Y estaba ella sentada en el sillón desnuda. Y a UCA, a UCA, tenía un compañero de facultad que ese día había faltado. Bueno, el pibe arriba de ella. Las habilidades orales no se olvidan, dice. A lo mejor canta lírico o le gusta agarrar el micrófono. Y mi vieja, perdonen que sea bruta. Sí. Lo estaba, lo estaba masturbando. A uno de los que había que estaba batiendo crema punto nieve, ¿entendés? Ah, pero tu vieja es el Billy the Kid de la puñeta, la puñeta más rápida del oeste. Una cosa de loco la mamá, ¿eh? Mirá. ¡Loc! Muy buena onda tu vieja. Escuchame, yo digo, ¿no? Me quedó una materia del secundario. Mi literatura, necesito que me dé una mano. Taza, por favor. No es joda. Si me van a delirar, no les cuento más. No, 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 perdón, tienes razón. Pará. Son cosas muy fuertes las que estás contando y puede dar para la joda. Por eso se nos ocurren chistes, pero te pido disculpas. ¿Qué hiciste cuando viste esa asquerosidad tremenda que estás relatando? Me quise morir. Me puse a gritar. El flaco se subió los pantalones apurados. Me quedó con mi vieja diciendo qué pelotuda que soy, que me meto en su casa sin tocar timbre, ¿entendés? O sea, encima era mi culpa que ella sea una torranda. Perdóname, pero ¿eso pasó en tu casa o en la casa de ella? Bueno, a ver, técnicamente es su casa, porque yo vivo en la casa de ella. Sí. Pero estoy en el fondo. Sí. Pero es la casa donde nací, ¿entendés? Tengo las llaves. Claro. ¿Cómo va a poderse agarcar el libro? Sí, te ha pasado. Podríamos decir, entonces, querida Carolina, que tu madre no tuvo una buena idea. Muy bien, María. Lo único que yo decía es María. Pausa, pausa. Por eso se pelearon, entonces, digamos. Estuvimos casi un año sin hablarnos, literal. Sí. Bueno, yo me pongo a salir con Cristian. Sí. Y a los tres meses él se vino a vivir conmigo y prácticamente los tres en la misma casa. Claro. Eso es un garrón, porque me imagino también para el chabón, para Cristian, ¿no? Vivir con la suegra es como complicado, trae quilombo, ¿no? Más o menos, porque la verdad es que yo conozco a mi vieja. Y me doy cuenta cómo lo mira, con una caricia, qué sé yo. ¿Cómo? Yo sé que son gestos que llaman la atención. El otro día nos invitó a comer mi vieja y como ahora se hizo las tetas, se le dio por estar sin cortina. Estaba con una musculosita que estallan menos, ¿entendés? ¡Belleza! Agachaba y se le releían las tetas. Los pezones que parecían dos chupetines de bebé. Necesito un mordisco. Escuchame, ¿se puede ir a comer a tu casa? Digo, ¿qué menú hay hoy? Pueden venir a comer a la casa de Carlitos. Si quieren, pueden venir a hacer caca también a los de Carlitos. Para la publicidad. Sigamos, Caro, por favor. Entonces, ¿vos ves estas situaciones, los pezones como dos chupetines? Digo, ¿ves cosas raras? Son y gran. Sí, veo que lo acaricia cuando pasa por al lado de él. Qué raro. Hace un par de meses se metió en la pieza. ¿Cómo? Se acosó al lado de él. ¿Cómo? ¿Cómo? En el verano, te explico, en el verano fue que se cortó la luz en todo el barrio. Y acá nosotros tenemos un grupo de electrógenos. Ajá. Mirá que justo lo habíamos ganado en la otra radio en la que estaban ustedes. Ah, bueno. Mirá, regalamos la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, este verano, ¿qué pasó? Lo estrenamos. Sí. Así que lo usamos para el aire portátil. Sí. Esa noche, que hacía como 30 grados, que se cortó la luz. Sí. Pusimos el grupo y prendimos el aire portátil. El aire portátil, que parece un marcianito. Claro. Claro. Mi vieja, con la excusa de que no podía dormir, se nos metió sin permiso y se acostó un bombacha al lado del... No, no puede ser. ¿Dónde la viste? Es una desubicada mal. Igual, es fuerte lo que contás, pero de todos modos podemos decir que es una vieja sexy, pero eso no es igual a infidelidad, digamos. ¿Es desubicada? Sí, es desubicada. Acostarse en paños menores delante del yerno es desubicada. Yo quiero saber a quién se parece, porque yo me estoy imaginando, los pezones como dos chupetes, por ejemplo, no, pezones grasos. Todo apretadito, pero no le puedo poner cara. ¿A quién se parece? ¿No hay, viste que todos nos parecemos famosos por ahí? A ellos se parecen a alguien, como para tener una referencia, para imaginarnos, porque yo le quiero poner cara. Mirá, mi vieja es una onda de Daniela Cardone. ¡Ah! ¡Uy, mirá quién vi! ¡Hola, hola, Manola! ¡Hola, Silvio! ¡Volví por más! ¡Hola, Silvio! ¿Qué tal, Silvio? ¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Hola, Silvio! Lo extrañábamos, Silvio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Carolina! Carolina es una mujer que escarba tanto que parece una espátula. Sí. Y la madre tiene más polvos que sarcófago de Drácula. ¡Qué bien, Silvio! Carolina, presentame a tu mamita y le voy a cambiar la vida. Le lleno de saliva y le dejo el clítor y con un cafeletín y reventado en agua hervida. ¡Oh, Silvio, desubicado! ¡Y feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Perdón, perdón, Carolina. Yo te lo voy a decir ahora, Caro, y lo digo para siempre. Perdón que a veces el humor puede sonar hiriente por la historia que estás contando, pero también esto es como para exorcizar la mala energía, más allá de lo duro de la historia, le ponemos un poco de humor. Igual te pido disculpas si te ofende. Es Trusel que está loco. Es Trusel. Dios, Dios, es Trusel, bebé. No te enojes, por favor, no nos cortes. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No, no lloro. No, no, pero una serie de cosas raras. Sí. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos para Trusel y para la manga de cornetas de toda la radio. ¡Rosy! No, perdón, perdón. No, no, no. Perdón si te ofendí. No, pará, pedíle disculpas a Mauro, perdón. No, sí, perdón, ya nada que ver. Lo menos hiriente posible sería, pero bueno. Lo obligué yo. No, voy a decir algo también. Nosotros, mientras va la persona contando el caso, algunas cosas las escribimos, los chistes que se nos van ocurriendo, pero quizá, no, pero yo la entiendo, porque quizá lo que para nosotros es algo de humor, para ella es su vida real. Estamos hablando de su mamá. Te pido disculpas. No, no, pero el programa te pedimos disculpas. No es la idea que la pases mal. No, bueno. Mirá, hace una semana, mi vieja se dejó el Facebook abierto. Sí. Y me metí. O sea, te metiste logueado con el Facebook de ella. Sí, me metí en su Facebook. Sí. Busqué a mi novio y le tenían charlas a full. Incluso tuve que leer que el estudio de Cristian le decía que yo era una viejada, que había días que no me bañaba un forro. Bueno, pero eso no tiene nada de malo. Es con accesorios. Yo, por ejemplo, hoy creo que dos meses sin bañar. Bueno, vos sos un caso especial. No bañarse genera, digamos, así, muchas peromonas, ¿verdad? Sí. Es muy excitante, mi pequeñita. También genera algunas moscas y lauchas alrededor de uno, ¿verdad? Eso es verdad, ¿verdad? ¿Qué más viste en el chat? Digo, viste que había charlas a full, pero qué contenido tenían esas charlas. No, no vi nada más, pero yo le hablé a mi novio por el chat de ella. Sí. Y le puse, ¿cuándo repetíamos? A ver si picaba. Ah, vos le hablaste como si fueras tu mamá y le pusiste, ¿cuándo repetíamos? ¿Y qué contestó él? Puso un corazón. Sí. Y contestó, la noche que quieras, suegrita. Mirá, yo no quiero ser abogado del diablo, pero pueden estar hablando de comer, de jugar a la play. Digo, ¿por qué le ponemos connotación de sexo a eso? ¿Cuándo repetimos? Cuando quiera, suegrita, unos canelones. Corazón nada más. Claro, no tiene mucho. Panza llena, corazón contento. Un angioplastía. Yo a mi suegra le mando WhatsApp y le pongo corazón también, pero no es nada de doble sentido. Ah, yo también. Un show bonito, un show bonito. Justo está entrando Cristiano. No nos cortes, ¿eh? Estoy hablando con la radio. Hola, amor. ¿Podés pasarnos con él, por favor, aunque sea un minutito? No, 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 no. Dale, pensé un toque. Un segundito. Es para hablar, para conocerle la voz con él, ¿no? Un toquecito. Amor, estoy hablando con él. Un toque como el que él le hace a tu mamá. En la zona terapia, le conté todo lo que hablabas. ¿Qué pasó? ¿Cantó todo? ¿Cómo quién? No le importa nada. No le importa nada. Te mando un corazón ahora. Hola. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por comparte, loco. Bueno, nos estaba contando Caro, nos contó todo. Y te quiero agradecer que salgas al aire y te quiero preguntar a vos. ¿Vos estás saliendo con la madre de ella? ¿Cómo se llama? ¿Ester? ¿Ester? Sí, tu suegra. Sí, sí, mi suegra. ¿Vos tenés una aventura con tu suegra? Estás en vivo, ¿no? A mí no me gusta hablar de esto y menos por radio. O sea, esta es una perseguida, la verdad. Mi suegra es un amor de persona, pero ella compite con la madre, ¿entendés? El tema es ese, en realidad. A ella no le gusta que yo se lo diga, pero es así. Mi suegra es una mina libre. Sí. Y es verdad, sí, qué sé yo, a ver, hace cualquiera, sí. Ajá. Pero, qué sé yo, sí, la verdad, conmigo, conmigo no, nunca. Claro. No, 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 yo no tengo nada que ver. No, 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 sí. Qué sucio es con una papa. Sí. Sí, sí, sí. Es eso, mira, sí, se viste provocativa, pero a mí no me jode que esté así, que esté que ande en teta en la casa, así que yo no tengo problemas. Sí. Porque... No, 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 para nada, para nada. Aparte, te comento algo, mira, nosotros estamos viviendo de garrón, ¿entendés acá? Perdóname, ¿ustedes? Sí, estamos viviendo de garrón acá. ¿Cómo, cómo? ¿De qué? ¿Me escuchas? De garrón, vive en la casa de garrón. No, 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 no te lo tomes personal. No, no, yo no escuché. Cristian. Pará, el problema mío es el de ustedes, a ver, a ver, yo les voy a contar. Nosotros acá, la situación está mal, ¿viste? No podemos darnos el lujo de alquilar ni nada, y acá estamos viviendo gratis, de garrón estamos viviendo, ¿entendés? Porque la casa es de la mina, o sea, la casa es de mi suegra. Claro. Entonces, nosotros acá no pagamos ni luz, ni gas. Sí. En esa calle avanza todo. Nosotros no pagamos alquiler, ¿entendés? No, bien, garrón. Acá en todas las comodidades no nos hace falta nada. Bueno, y si a cambio quiere un fierrito, ¿verdad? No, 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 no. No hagas chiste. Nos está contando bien. Nos está contando bien. No hagas chiste, Mauro, no hagas chiste. Perdón, es Truce, que está listo. Bueno, mirá, mirá, se las hago cortas. Mirá, yo tuve 12 horas en la camioneta, ¿viste? Me quiero dar una ducha. Yo les digo, a la verdad yo no tengo nada que hacer y no nos podemos dar el lujo de irnos de acá porque con lo que ganamos nosotros, ¿viste? No nos alcanza, qué sé yo. Bueno. Bueno, perdón. A duras penas para vivir de garrón. Te agradecemos, Cristian. No, no, está bien, gracias a ustedes, pero nada, no me gusta mucho hablar por radio. Pasanos, bueno. Estoy muy bueno por radio. Bueno, bueno, gracias, la verdad. Pasanos con Carolina, por favor. No no se escucha nada. ¿Qué le dijo? No, violencia, no. No se quedara en ridículo. Ya estaría resuelta la fono, ¿eh? Bueno, hablamos con el marido, ni gato. Carolina, ¿estás ahí? Rapidito, ¿eh? Hola, sí, sí, dame un segundito, dame un segundito, por favor. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Esto es en vivo, ¿eh? ¿Estás bien? Dejaron de vivir de garrón. Dan un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Ahora entra la madre también y me muero. Ya entró él. Oh, me quiero botar por chupete. Carolina, che, qué miedo esto. Carolina, ¿estás bien? Sí, sí, perdón, perdón, acá estoy, acá estoy. Perdón. ¿Está todo bien? ¿Hubo violencia verbal? No, no, no. No, no, está todo bien, está todo bien. Bueno. Mirá, la primera vez que nos pasa, estaría resuelta la fonoterapia, porque ya hablamos con tu marido, me imagino que era con quien teníamos que hablar. Y niega todo. No, 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 yo quiero que hablen con mi mamá. Oh, querida, muy bien, muy bien, Carolina, muy bien, Carolina. Un aplauso para Carolina. No tiene que ser, eh. Viviendo de garrón, pero va al frente. ¿Y cuál es tu idea? Porque, ¿qué le decimos a tu vieja? Mirá, yo te comento, mi mamá usa mucho el WhatsApp. Sí. No nos va a atender porque no tiene números que no tiene agendado, ¿viste? Sí. Pero, a mí se me ocurrió una idea. Mi vieja tiene dos amigas fieles, y hay una de las amigas que hace un rato subió en Facebook que le habían robado el teléfono y que no le escriban. Ajá. Se me ocurrió que yo les puedo pasar el nombre de esta mujer, y ustedes le escriben un WhatsApp diciendo que es el nuevo número que tiene esta amiga. Ah. Bueno. Carolina no los va a atender, pero si mandan un WhatsApp diciendo esto, se la va a comar. Qué bolosa. Carolina tiene más idea que Taza, te digo. Me escató la pregunta. Oíme, pasale a Taza en privado todo, y ahora pensamos en el aire una estrategia. Vamos a ir en búsqueda de la verdad, ¿eh? Sí. Lo único que te pido es decirle a tu marido que no nos venda, porque ya veo que ahora está escuchando la radio y la llama a tu vieja. Tengan cuidado porque el yerno le va a avisar a la suegra que está en el aire en la radio. Seguro que ya le va a avisar. No, no, se me está en la ducha, ni escucha, no escucha la radio. Estaba bañándose, estábamos medio tiroteados, la verdad. Sí. Él se va a ir a dormir y yo me estoy acá en el living. Bueno, bueno. Escuchando, quédense tranquilos. Está avanzando. Bueno, bueno, te mandamos un beso, Caro. Gracias, che. No se mezclan las cosas con las sábanas. ¡Bravo! Lo repudiamos, ¿eh? Lo repudiamos. ¿Cómo así? No, lo repudiamos. No, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que acabamos de escuchar. Después la gente se enoja con nosotros. A mí me encantó la parte donde hablaban de los vehículos motorizados. ¿Dónde? No, no, está perdido. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? No era eso. Está loco. No, está perdido, Menem. Perdóneme. No sé. Lo llevo en mi corazón. Bueno. Le podés decir cualquier cosa porque querés hacer la prueba. Mirá. A ver. Vamos a decirle algo y contamos hasta 15, menos, hasta 5 y se olvida. Dale. Menem. ¿Qué pasó, tacita, querido? Sabe que ayer me caí y me fracturé un brazo. Uy, qué pena. Sí, sí, sí. No te pusieron el yeso. Uno, dos, tres. Tres, ya se te fue. Menem. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué pasó, tacita? Sabe, bueno, lo que le conté, que me caí y que me fracturé. No, no sé. Haga memoria, Menem. Haga memoria, Menem. Le dije que ayer me caí y me fracturé el... Vamos, vamos, Menem. ¡Vámonos, Menem! Ya se perdió, ya se perdió, ¿viste? Ya se perdió. Le duro un poco. No le veo el queso por ningún lado, no. El brazo. En un rato Menem perdido, llaman por teléfono a un lugar. Pero antes, ¿están listos para el segundo compacto de Maldito Editor? Hay más, hay más. Y vamos a hablar en vivo con Cristian, loco, ¿eh? Vamos a hablar en vivo con Cristian. Pero les voy a preguntar, ¿están listos para el segundo compacto? Sí, persona, ponelo nomás que me vuelvo loco. Uy, lo veo en bici. Este es el segundo compacto de Maldito Editor. Pero sí hay un audio. Y vamos a contarle... Está Carolina en vivo. Carolina, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Bueno. Vamos a contarte a vos y vamos a contarte a la gente lo que acaba de pasar mientras sonaba la tanda, mientras sonaba la música y mientras seguíamos con el programa. Bueno. Le escribimos finalmente un WhatsApp a tu mamá. Te quiero contar lo que pasó. Le escribimos un WhatsApp, haciéndonos pasar por Chunita, el apodo de su amiga. Le escribimos texto, no le mandamos audio. Y contestó a tu vieja. En la pregunta que le escribimos desde el celular de Taza y nos hicimos pasar por Chunita, que había perdido que lo robaron el teléfono. Agenda mi nuevo número. Y le hicimos la pregunta que había que hacerle. Que tiene que ver con tu marido. No voy a revelar la pregunta que hicimos con Cristian. Pero sí te quiero contar algo, Carolina. ¿Qué? Tu mamá respondió el mensaje y respondió un audio de WhatsApp. Lo puedo escuchar. Bueno, este llamado en realidad es para preguntarte si nos autorizás a ponerlo al aire. Haciéndote cargo vos de explicarle a tu mamá que va a salir al aire en una radio sin saberlo. Si no, no. Igual te lo pasamos. Si no, no. Y te lo reenviamos en privado y cerramos el programa y seguimos con lo otro. Después vamos a contar algo. Lo contamos y no ponemos el audio al aire. Pero si vos nos autorizás a poner el audio al aire, lo ponemos. Mirá, sí. La verdad que sí. Claro. O sea, ya está. Bueno, nosotros ya lo escuchamos. Y no quiero agregar ningún adjetivo. No pasó nada igual. ¿Lo ponemos al aire? Sí, por favor. Bueno, para la gente que recién llega, usamos numeral mermelada de cornudos. En Twitter, numeral mermelada de cornudos. Lo resumo rápido. Carolina sospecha que su marido se acuesta con su mamá. No con la mamá de él, sino con la mamá de ella. Que su marido se acuesta con su suegra. Que es muy linda. Que es muy linda. Que es Daniela Cardone, parecida. Le escribimos un texto de WhatsApp. Nos hicimos pasar por una amiga de la mamá de Carolina que perdió el teléfono. Chunita. Chunita. Le dijimos, mirá, acá soy Chunita desde un nuevo número porque me robaron el teléfono. Y le hicimos la pregunta. La pregunta del rigor. A lo que tu mamá contestó esto. Vamos a escucharlo al aire y que Dios nos ayude. Tranqui, no pasó nada igual. Escuchen, por favor. ¿Qué haces, Chunita? Bueno, por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda este país. Bueno, cambiando de tema. Te digo, si me sigue buscando el pendejo, sabes lo que pasa. Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. ¿Cómo? Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo mejor que el de mi hija. Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Bueno. Bueno, nena, esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. Señora. Besos. Bueno, bueno, no sé si lo escuchas. Tenía razón. Tenía razón. Bueno, es ambiguo porque en ningún momento dice... Cristian, Cristian, vení para la gracia. No, tampoco te lo tomes así. Por ahí escuchó y lo sabés a propósito. Ah, vos decís. Yo la quiero dejar tranquila. Carolina, tampoco es que hablaba de algo sexual. Claro, habilidades. Digo, de la dialéctica. Carolina. Estoy buscando a Cristian, estoy buscando a Cristian. Bueno, no, no, digo que tampoco decía nada sexual. Claro. Pero yo tenía razón. Pero perdóname, lo ponemos... Ahí está claro. Lo ponemos de nuevo, lo podemos escuchar una vez más, una vez más, por favor. Chumita. Bueno, por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda este país. Bueno, cambiando de tema. Te digo, si me sigue buscando el pendejo, sabes lo que pasa. Si me sigue buscando o buscando, dice. Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. Eso puede ser de oratoria. Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo... Esta parte fue... Mejor que el de mi hija. Porque estoy bien teniendo. Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Bueno, nena, esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. Bueno, muy bien. Gracias a vos. Bueno, pero tampoco... Caro tampoco habla de sexo. Mirá, a ver. Chicos, si no les molesta, voy a arreglar las cosas con mi marido. Porque cuando escuche esto, no sé con qué cara me lo van a negar estos dos degenerados de mierda. Bueno, no. Les mando un beso. No, pero no, no. No, no. ¿Dónde vas? Llámala de vuelta. ¿Cortó? Llámala de vuelta. No, no cortó. No se puede ir así. Eh... Pará, pará, pará. Pará, ponelo de nuevo. La última. Bueno, beso negra. ¿Qué haces, chumita? Bueno, por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda. Bueno, cambiando de tema. Te digo, si me sigues buscando el pendejo, sabés lo que pasa. Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. Oiga, señora. Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo mejor que el de mi hija. Esta parte está... Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Sí. Bueno, nena, esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. ¿Só si la pendeja? ¿Besos? Sí. Él hace... Bueno. Esto muere acá. Daniela Cardoni, imaginate un Fix It to Roll. Pero para dónde vive. Le hicimos un poquito de trampa porque le nos hicimos pasar. Ahora hay que decirle que no éramos la amiga. Pero bueno, ella autorizó, Carolina autorizó a poner el audio de su mamá al aire. ¿Dónde estaba Cristian todo esto? No sé porque... ¿Dónde está Cristian? No volvió, no volvió. Se fue a duchar a otra casa. Se la veía venir. Ya te lo digo esto. No sé, mirá, todo puede pasar. Ya te lo digo, se la veía venir. Rajo. No sé, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hasta acá? No sé, estoy medio confundido estoy. Raro todo, ¿no? Porque, qué raro. O se confirmó. Porque es una fonoterapia atípica, me parece. Desde el punto de vista de que empezamos primero... Ya la arrancamos nosotros, Rara. Claro, arrancamos así y ya nos cruzamos con el marido. Sí. El mismo llamado de que nos está contando lo que sospecha. Igualmente todo es ambiguo. Es ambiguo la respuesta de él y es ambiguo la respuesta... Él ha comunicado con la amiga de ella también. Este audio tampoco dice nada. Dice como que él la busca. Ella siente que él la busca. No dijo, me lo voy a volver a curtir, no dijo... Mis habilidades orales, no sé qué, ¿verdad? Ah, que son inolvidables podría ser como que ya las tuvo. Eso es verdad. Sí, pero puede ser que ya las tuvo con él o con otra persona. Bueno... No sé si está hablando... No dice... Caro nos dijo que... Tuve sexo con mi chero. Yo la voy a llamar. Aguántalo, chupete, mamasa. Viene muy bien el programa. Me parece que va a ser una muy buena noche, ¿eh? Va a estar bueno. Ahora yo tengo una preguntita para Caro. Caro, ¿no tenés una hermana? Nos vamos a vivir todos ahí. ¿Sabés qué quilombo hacemos? El chabón no le mandó a la señora. Ella le mandó al pibe como si fuera la señora. Cuando repetimos. Y el chabón le contestó, cuando quiera su egrita. La mina, la piba, le mandó a su novio. Desde el Facebook de la madre. Yo soy Mauricio. Mirá, si la mina está como Daniela Cardone, hay que ver cómo está esta chica Carolina. Está como la madre, si está buena o no. Sí, buenas noches. Para mí, esa mujer está celosa de la madre. Porque la madre tiene las tetas nuevas, tiene todo y ella no tiene nada. Por lo que dijo el marido o el novio, tiene olor, no se baña. Entonces, para mí es celos que tiene. Para mí sí. Para mí, la vieja se la mandó. Se la mandó con el yerno. ¿Qué querés que te dijo? El chabón se está haciendo bien el pelotudo. Medio que la defiende, ¿viste? Que efecto Mandela, efecto Mandela. Yo también escuché. Que dijo que la madre va a la cama solar. Que se hace la pendeja. Están tocando truteria ahí. Ahora es el muchacho. Para mí, para mí, para mí, para mí, no le da de morfar la piba. Por eso al flaco le entró la suegra. La suegra de este pibe. Quiere vija. Quiere vija, papá. No se mezcla la concha con la sábana. Chicos, repudiamos absolutamente todo. Esto no tenemos nada que ver. Está loco, está loco, está loco, está loco. Es Tommy, es Tommy. Es Tommy. Señoras y señores, después del segundo compacto del maldito editor de esta fonoterapia, la más extraña del universo, está del otro lado, en el teléfono, Cristian, a quien le agradecemos la posibilidad de charlar con nosotros. Cristian, querido, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Rosy, Taza, Trucel, ¿cómo andan? Bien, loco. Bien, bueno, nos quedamos súper enganchados con el desenlace el otro día y te toca a vos contarnos qué pasó, Cristian. Sí, uf. Bueno, se murió todo. ¿Qué sé si? Sí, al pedo, ¿eh? Al pedo, porque ahora me tengo que poner a buscar un departamento, porque, a ver, mi suegra nos echó a la mierda a los dos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, nos echó, se calentó para la mierda, nos echó a los dos. Y sin comerla ni meberla me estoy comiendo una galletita que no lo puedo creer. Claro, pero, perdoname, te voy a hacer la pregunta que se hace la gente y que nos hacemos nosotros también, pero vos estuviste con tu suegra, ¿sí o no? Ni un pedo, no, ni un pedo, no, no. Mirá, te la voy a hacer corta, mirá, porque a mí el chamuyo no me va. Sí. Mi suegra está más buena que comer pollo con la mano, eso seguro. Sí. Está bárbara, sí, pero pensar de ahí al que me pueda contar con ella es una locura, nada que ver, mi señor está errando fiero acá, mal. Pero, ¿sabés qué pasa? Dejó el psicólogo, tiene que resolver un edipo que no resolvió de mi suegro, ¿entendés? Ese es el tema. Sí. Mi suegra era un tipazo. Sí. El único normal en toda esta familia, no sabés lo que era. Sí. Una locura. Pero, porque mi suegra ahora está viviendo lo que no vivió de pendeja, porque ella se casó, se casó de piba, tipo, los 19, por ahí, por eso, ¿entendés? Claro, claro, por eso todo lo... Claro, entonces tal, se desvolvió la chancleta, ¿qué sé? Sí. Y mi señora compite con su mamá. Claro. ¿Entendés? Eso sí. Claro. Y después de la muerte de mi suegro, mi suegro se puso un bombón, un adiós. Claro. Y mi señora se vino abajo, todo lo contrario, emocionalmente, físicamente. Es más, mirá, te digo, mi señora parece la hermana mayor de mi suegra. Claro, claro, tiene actitudes más de vieja de ella que la madre. Claro, 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 eso sí. Pero bueno, no lo quiero entender esta piba, ¿viste? Yo ya tengo los huevos como dos pidas de 100, ya no quiero más. Qué barra, qué locura. Y escucháme. No, 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 una cosa de loco. No, no mando toda la mierda, mirá, porque tengo una paciencia. Escuchame. Pero se me está agotando, ¿eh? ¿Cómo, qué dijo tu suegrita? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Mirá, qué sé yo, no quiero hablar más de este tema, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Si no se enoja, mirá, no me gusta el puterío. Y salió al aire porque, bueno, nada, me enteré que era... No pensé nunca que iba a estar yo en el programa, en el programa, ¿entendés? Con ustedes. O sea, yo los aprecio un montón, me enteré lo que le pasó en la otra radio. Y bueno, me puse re contento que volvían, ¿viste? No sé, pero jamás pensé que iba a estar yo metido en la fonoterapia. Bueno, contanos, ¿qué pasó con tu suegrita, entonces? No, no, mirá, la verdad, no quiero. No, no, no... Sí, sí. Mirá, si no se enoja, lo dejamos ahí, porque ya es demasiado ya. Y bueno, nada. Les agradezco, les mando un abrazo y, bueno, sigan adelante, viejo. Puntes. Gracias. Bien, Cristian, que se animó a dar la cara, loco. Así nos hacen todos. Un abrazo, Cristian. No, estuvo bien. Un abrazo grande. Ah, vos no tenés alma, loco, vos. No, pero... El otro día pusimos la historia retro, Tom y el pibe sin alma, hay que reformar la taza... ¡No tenés alma! Taza el pibe sin alma. Alejandro Sanzky. Taza el pibe. El chabón te está diciendo que encima sale al aire, se solidariza con nosotros, y no quiere contar, no quiere contar. Y quiero saber qué pasó. Es lo mínimo que te pedimos, la gente quiere saber. ¿Qué dice su sexto sentido? Qué bárbaro, ¿qué? ¿Qué dice? Que nos está diciendo la verdad que efectivamente la suegra está buenísima, pero no pasó nada, o pasó algo. No, para mí no. Para mí no, porque a esta altura él ya se va de la casa y, ¿sabés qué? Sí, me la recurtí, ya está. ¿Sabés qué? Para mí, ¿les voy a decir la verdad a lo que pienso? Para mí no pasó nada. Debe haber habido un histeriqueo, sí. Debe haber pasado esas miradas que se tocan, pero para mí no pasó nada. Una apoyadita por ahí. ¿Y sabés quién puso el freno de mano? Él. Apa. ¿Sabés por qué no pasó nada? Porque él no quiso echar toda la mierda. Ahora se va toda la mierda porque tiene razón Trusel. Si fuera verdad que el flojo está saliendo con la mina, se queda en la casa con la suegra. Claro. Se transforma en pareja de la suegra y lipen a la hija. Claro, él está enamorado de la hija, porque si no, no se va a ir a vivir con la hija. No, es así. Claro, no. Y lo que cuenta es, cuando muere el suegro, en este caso su suegra, rejuvenece porque empieza a tener la vida de piba que no tuvo y la hija se vino abajo producto de la depresión de la muerte de su papá. No le creo absolutamente nada. Nada. ¿Vos de chanta? Es un chanta. ¿Vos de chanta? Él es un chanta. Chanta, vago, no trabaja. Está perfectando. Dice que trabaja 12 horas, no sé qué había dicho. En la camioneta. Mentira, es todo mentira. Se la enfiestó a la suegra. Bueno. Se la enfiestó. Sí. Y ahora al aire, dice que no, ¿por qué él va a seguir yendo? Y ahora va a ir más seguido, porque ya no vive más ahí. Cristian, el muchacho dijo que te quería a vos, Taza. No me importa. La verdad me da... No te quiere más. A mí no me importa que me quiera o no. No me importa. Si es un mentiroso. A mí no me importa que me quiera o no. Qué raro. Señoras y señores, la fonoterapia empieza a bajar su persiana esta semana. ¿Cómo salió la fonoterapia para Trucel? Excelente, me encantó. Muy bien. Me encantó. Me encantó. Es más, quiero conocer a las dos. Vamos, Trucel. Quiero conocer a las dos chicas. Cardone quiere conocer. ¿Cómo salió para Taza? Malísimo. Malísimo. Porque estoy caliente. Porque no me dijo qué pasó con la suegra. Y yo quiero saber qué pasó con la suegra. Y nos cortó. Es un nombre más malo. Y todo muy lindo. Te agradezco. Contame. Contame qué pasó. Ahora lo voy a llamarte. Chicos, para mí la fonoterapia salió impecable. No se vayan. Ya venimos. La noche night. La noche night. Ya salió Ser locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser locutor de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail punto com. Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail punto com. Serlocutor arroba gmail punto com. Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Radio City 107.3 La noche night y zona arcade multijuegos te regalan un super fichín. Para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos. Una máquina arcade del tamaño real. Mario Bros. Wonderboy, Street Fighter y 16.000 juegos más. Para participar, escuchá la noche night a las 22. Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador. Un super arcade puede ser tuyo. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tomate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ BAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbap arroba gmail punto com. Facebook, Facebook, DJ BAP Session. Hola, Héctor, Taza, May, hola, ¿me escuchan? Contraten para sus fiestas al mago de las voces. www.maurelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística, el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro. El obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina, Clínica del Alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759 9067 o 4750 3269. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida, 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono 4315 1469. 4315 1469. El WhatsApp es el 11 30 35 11 97. 11 30 35 11 97. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al mago de las voces. Te ahorrás un montón de plata. Es un macritip, pibe. Dale www.mauroelimitador.com.ar Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística, el fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tomate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ BAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ BAP Session. La noche night Tráeme la copa, Héctor, tráeme la copa Porque las noches ya no son iguales Y apagá la tele, careta Habiéndole dado un fin a la fonoterapia, señores y señores, suena esta canción y obviamente es él que viene hoy. No sé si está tan enojado como el martes pasado. Hoy por suerte no. Hoy está más tranquilito, ¿no? Hoy está tranquilo, hoy está tranquilo. Ponele, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, Antonio Gasaya, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, hermano. Sí, viene como prepotente. ¿Cómo están? No, porque estoy acostumbrado ya. Ya me tienen acostumbrado a que primero todo bien. Después cuando veo los Twitter, por Dios, los Twitter de la semana pasada. ¿Usted lee los tuits, Antonio? ¿Lee lo que quiere la gente? Por favor. Numeral fonoterapia night, si le quieren mandar. Y si quieren ya empezar a tuitear fotos de Gasaya Enojado, numeral Gasaya Enojado, numeral fonoterapia night. Numeral Gasaya Enojado, numeral fonoterapia night. Arroba Mauro el imitador, arródenlo. Arroba Mauro el imitador. Arroba Mauro el imitador. ¿Por qué está enojado hoy? No, mirá, yo te explico. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Me dijeron, está funcionando muy bien esto de Gasaya Enojado. Sí, sí. Bueno, eso puede repercutir en que tengamos el auspicio especial. Sí, sí, sí. Hay auspiciantes queriendo auspiciar especialmente el Gasaya Enojado. Si hay algún auspiciante, un posible auspiciante, si hay algún posible anunciante de la noche night, a nuestro teléfono 11 27 84 107 3. Nos escriben ahí, eh, 11 27 84 107 3 si querés anunciar en la noche night. ¿Qué decía, Antonio? No, bueno, decía que me parece bárbaro, principalmente porque digamos que hay que bancar las producciones que hacemos, ¿no? Todo bien. Entonces digo, bueno, a ver con qué salimos hoy. A ver qué preparó. A ver qué preparó. A ver qué preparó. ¿Qué preparó taza? ¿Qué preparaste? ¿Qué preparaste? No, pero no preparé nada. Ah, pero sos pelotudo. No, no, no. Pero escuchame, queremos ganar oyentes, queremos ganar plata. Y vos no preparaste un carajo, taza. No preparé nada y no voy a preparar nada. Pero sos un pelotudo importante. No, se enoje, Antonio. Dime, no te rías tampoco, pelotudo, sos el venido del programa. A mí me dijo. Y en vez de hacer que este pelotudo se ponga las pilas, estás rascándote los huevos. ¿Sabés qué? Antonio, le cuento. Yo ayer lo llamé a Héctor y le digo, Rosy. Ayer estaba en Paranormal, yo no lo digo hola a nadie cuando hacemos Paranormal. Rosy, ¿qué hago? Porque mañana está Gazashi, no quiero que se enoje conmigo. ¿Hago algo? Y me dijo, no hagas nada, me dijo Rosy. Me chupo un huevo. Yo estaba muy metido con la función de Pinada Mística que fue hoy, por eso no pude preparar nada. Entonces el pelotudo a máquina sos vos. No se enoje, Antonio. Ahora que tenés esta máquina que te regalaron del Game Over. Uh, me hice acordar. Le mando un abrazo a Zona Arcade Multijuegos. A Gabriel, de Zona Arcade Multijuegos, que no solamente cedió una máquina arcade para regalar acá en Radio City, sino que me llevó a mi casa una máquina arcade. Qué bien. Y Chabón hasta pagó el flete. Un aplauso para Gabriel. Una locura. Y Trusel, mi amigo Trusel, me dijo que quiere una. Yo quiero una, yo quiero una. Hasta que se funda, vamos. Hasta que se funda. Te pones a hablar de publicidad, te pones a hablar de... Pero escuchame una cosa. No se enoje, Antonio. Pero es que no es para menos, porque, a ver, vos sabés lo que me cuesta a mí venir acá. Yo soy Antonio Gazacha. Yo no sé. ¿Quién es? Antonio Gazacha. No sé, Antonio. ¿Me entendés? Y me vengo hasta acá. Sí. Dice que este pelotudo de Taza no prepara nada en la producción. Y vos todavía te cagás de la risa. Antonio, yo vine acá ayer, después del paranormal. Sí. ¿Sí? Y lo agarré a Héctor y le digo, Héctor, hay que armar algo para Antonio. Y usted me llamó en ese momento. ¿Recuerda, no? Yo me dió, hola Taza, ¿cómo te va? ¿Y sabes que voy hablando con Héctor para lo de mañana? Bueno, perfecto. En un momento se cortó. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Héctor cortó y me dijo, vamos a casa a jugar a los jueguitos. Vamos a jugar al Mario. Ah, pero son dos pelotudos. Antonio. No. Pero son ídolos o forro. Ustedes son forro. Me están borreando. Me están boludeando. Me están boludeando. Estamos en vivo. Numeral Gazaya Enojado. Numeral Fonoterapia Night. Lo arroba Mauro Limitador. Señoras y señores, ¿a dónde llama Gazaya hoy? Podemos llamar a un teatro. ¿Cómo podemos? Ya lo tendrías que tener resuelto. ¿Qué carajo le pregunto a la gente del teatro? A ver, ¿qué le puede estar pasando? Para mí los cuarenta de la producción. Hay una obra que se llama Mi Muñequita. Me encantó. Obra para el viernes. Es la obra de un jeropa. Es la obra, dice, sinopsis, ¿no? Mi Muñequita es el relato fragmentado de una niña y su familia que, atravesado por un montón de hechos, encuentra un refugio en un mundo de formas y colores. Qué lindo. Bueno, que Antonio... Pero pará un cacho, porque eso es para chicos. Yo puedo decir que voy a llevar a mi sobrina, ponele. No me es para chicos. Pero Mi Muñequita, con ese título. No, pará. Se me ocurrió una. Que Antonio Gassalla leyó la gacetilla de Mi Muñequita. Y se quedó robada. Y quiere... No, es mejor eso. Que la idea es mía. Que la idea es de él. Que está inspirado en Más Respeto, que soy tu madre 4. Que todavía no se estrenó porque ella escribió. Que la robaron. Que la robaron. Que toda la obra es una escena de Más Respeto, que soy tu madre 4. Quiero el nombre del director. El director se llama... Ya le digo. Es Gabriel Calderón. No, pará. Una mejor todavía. Que Gabriel Calderón laburó con Antonio en el mundo de Antonio Gassalla. Y le robó todo. Y le robó todo y lo hizo. Lo llevó al teatro. ¿Ustedes se dan cuenta que están poniendo en ese teatro una obra que es trucha? Que está robada. Que es plagio. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo? ¿Se llama usted directamente, Antonio? ¿Por qué no estoy hablando? No, que llame el secretario. Llamás. Tenés que ser el secretario de Antonio. Vos sos Johnny, mi secretario. Bueno, yo amo, ¿eh? Esto es en vivo, ¿eh? Gassalla está enojado porque le afanaron el guión de una obra que encima la pusieron. ¿En qué teatro está? En el teatro El Vitral. Teatro El Vitral. El Vitral. Tiene mi muñequita y es una obra que le afanaron. ¿Cómo se llama el chabón? Gabriel Calderón. Gabriel Calderón, acordate. Gabriel Calderón. Estoy llamando, ¿eh? Silencio. Gabriel Calderón. Ay, Dios, qué risa. Para mí están boludeando. El Vitral. El Vitral, ¿qué? Me lo imagino de ser todo de vidrio, ¿no? Debería de ser todo de vidrio. Al menos. ¿Qué hago? Yo quiero comprar entrada. ¿Y qué hago ahora? Dejá el mensaje. Sí, déjale el mensaje. Pero un mensaje que no tiene a ver con un mensaje enojado. De momento, por favor, deje un mensaje después del tono. Hola, ¿qué tal? Sí, mirá, Maximiliano te habla. Yo estoy llamando al Teatro El Vitral porque quería comprar muchas entradas. Para todo. Tengo, manejo un curso de un colegio. Quería comprar, somos 100. 100 entradas para ver mi muñequita. Y no me están atendiendo. Así que, ¿sabés lo que podés hacer con el teléfono? Cancélenlo. No paguen más una línea porque no lo atienden. Son todos vagos. Chau, Vitral. Van a cerrar en cualquier momento porque los voy a ir a clausurar yo con una faja amarilla. Chau. Ahora estás enojado, la sección. Bueno, sí, pero me he enojado. ¿Ves que sos un pelotudo? ¿Ves que sos un pelotudo? ¿Por qué no te subís a tu propio personaje con el qué raro, qué raro ese de mierda que hacés? Hay un celular. Dejá de joder. Hay un celular. Llamá al celular. Esto es en vivo. Gazaya está enojado. Numeral Gazaya enojado. Numeral fonoterapia night. Hay un celular porque se ve que el teléfono de ahí no les gusta atenderlo. Ya se dan cuenta que el de línea no lo atienden a nadie. Son novados. Vamos a llamar 15-6. Sí. ¡Qué flaquito, mi amor! Numeral fonoterapia night. ¡Qué bonito! Numeral fonoterapia night. Ahí estamos llamando el celular. Gazaya enojado. ¿Ya se no atienden el celular? No, no. Estás cerrado. Raro todo, ¿no? Qué raro. Qué raro todo esto. Ay, Dios mío. Ni si no. Tenemos la función. Tenemos la función. Teatro. Hola. ¿Teatro El Vitral? Sí. Ah, ¿qué tal? Maximiliano te habla. Escuchame, yo llamé al teléfono fijo recién. Sí, está bien, pero lo tengo transferido acá. Ah, pero no sonó. O sea, no me atendió nadie. Pensé que estaba cerrado por eso, ¿viste? No, ¿quién habla? ¿Quién es? Maximiliano te habla. ¿Cómo estás? Ah, bien. Sí, mirá, este, esto es un celular, ¿no? Sí. Te llamaba porque quiero, yo soy productor Antonio Basalla, ¿viste? Sí. Te llamaba por un tema con la obra Mi Muñequita de Gabriel Calderón. No sé si la ubicás. Sí. Sí, sí. Bueno, este, no sé cómo decirte esto. Hace, yo, hace un tiempo me está, Antonio, ¿viste? Quiere que yo me comunique con ustedes por un tema de derechos con Gabriel. No sé si Gabriel está por ahí. ¿Gabriel quién es? Gabriel Calderón. ¿Qué es el director? Sí, 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 autor, director. De Mi Muñequita. Sí, pero Mi Muñequita es una obra, no, pero no es, ¿de quién es esa obra Mi Muñequita? Ojo, porque hay dos, me parece, ¿no? Es, en realidad es de Antonio, ese es el problema. Sí, ¿qué tal? ¿Te entendieron? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Eh, Antonio. Estás hablando con él. Alejandro, hablo. Permiso. Te paso con él mejor. Hola, Alejandro. Sí. Antonio Basalla, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, escúchame, ¿sabes que tengo un problema? Porque estoy tratando de ubicarlo a este Calderón, porque todo el texto de la obra, ya me avisaron que es todo un texto que yo registré en Argentores y que es robado. Están exponiendo una obra que es totalmente otra cosa, ¿entendés? Primero no se llamaba así, pero bueno, todo el texto, todo, es robado. Ah, ¿sí? Y yo lo que quiero es ubicarlo, Gabriel. Nos llevamos a Argentores y ellos nos mandaron una comprobación de que la obra era correcta y que estaba todo, se pagaba un tanto por ciento, justo hoy me había llegado. No puede ser, no puede ser. Porque yo tengo acá el documento, tengo acá el registro 27344, que es justamente una obra que yo además tengo registrada desde el 1982, querido. No sé, ¿y no tendrías que ir a Argentores a preguntar eso? No, es que justamente mi hermano es el que se encarga de todo eso y es el que me trajo el dato de que esto está totalmente... Yo lo que me pregunto es, bueno, está bien, ponle, vos decís que esto está registrado y que te dijeron que estaba todo bien. Yo, la verdad, voy a hacer un quilombo con Argentores porque esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo te llamás vos? Alejandro. Alejandro, discúlpame, Alejandro. Yo soy como fácil de calentar, te pido disculpas. Pero la verdad que no lo puedo creer, no lo puedo creer, porque yo ando por la vida un poco cansado. Una pregunta, una pregunta, Antonio, porque no sé yo, ¿no? La obra Mi Muñequita no es de un autor argentino muy conocido, pero de hace muchos años. Vos sabés que yo recuerdo ese nombre, yo recuerdo ese nombre. Mirá, en el Margarita Girbu se expuso una obra que se llamaba así, Mi Muñequita también, que tenía, pero era una obra que tenía rabal y malevaje, qué sé yo, pero no, no, nada que ver. O sea, el texto era Mi Muñeca Perdida, lo había hecho yo, lo registré en el 82, pero la obra me dijeron que es igual. Y bueno, lo que te diría es que mandes a alguien de Argentores y que vea cómo es eso, ¿entendés? Pero cómo, ay, yo lo voy a tener que hacer. No, mirá, escúchame. Pará, pará, déjame tomar nota, por favor. Me dijiste que vos sos Alejandro. Sí. Alejandro, está bien. Vos trabajás ahí nada más, Alejandro, ¿tenés algo que ver con el teatro? Sí, sí, soy el encargado del teatro. Sos el encargado, literalmente, del teatro. Está bien, Alejandro, bueno, porque yo, mirá, soy Antonio Gaza, yo estoy cansado, la verdad, de que me pasen estas cosas. Decime, a ver, el nombre del director es como es, Gabriel Calderón. ¿Por qué no entras en la página del vitral? Sí. Estoy acá viendo la página. Sí, acá dice Gabriel Calderón, pero yo a este hombre no lo puedo ubicar en ningún lado. ¿Vos no tenés un teléfono o algo? No, va a hacer una cosa. Sí. Este que es tu celular. Este es mi celular, este es mi celular, sí. Bueno, yo ahora le voy a pasar tu celular al productor de mi muñequita. Perfecto. Está bien. Entonces vos hablás con él y te arreglás con él directamente, porque yo la verdad es que el trámite, imagínate, Argentor, y todo eso no tengo la más mínima idea. Me imagino, Alejandro, bueno, bárbaro. Tengo una pregunta, Alejandro. ¿Qué lugar tiene el teatro? ¿Cuánta gente entra? 77 personas. Ah, es chiquito el teatro, además. Si le quiero cobrar derechos a este me van a pagar. Pasale mi celular, así se comunica conmigo. ¿El tuyo? Sí. Bueno, pásáselo, pásáselo. No, no, no. Decime. Pero es una obra... ¿La autoría es tuya de la obra? Bueno, yo tengo registrado, según mi hermano, ¿no? Que es el que se encarga de todos estos temas. Yo tengo registrado y aparentemente es tal cual. Tal cual la escribí yo con otro nombre. Pero te paso el... Yo soy tu productor que te mande a mí. Claro, te paso el número de Maximiliano, por favor. Bueno, escúchame. Este teléfono, yo lo que voy a hacer, porque ahora estoy manejando, viste, rumbo a mi casa. Ah, está... No, pero entonces cortá, cortá. ¿Estás manejando? Ah, no, lo corto ahora. No, no, igual tengo manos libres. Pero escuchame, este teléfono... Sí. Yo no lo voy a agendar como el tuyo o el de quien. No, pero este teléfono es mi teléfono personal. Se arma un quilombo. Este teléfono no quiero que lo tenga nadie, en realidad. Es más, tendrías que borrarlo. Escúchame. No hay problema. Mandame... Te paso mi celular. Pásame con tu... Con mi productor, dale. Te paso con él, te paso con él. Gracias, te pido disculpas, Alejandro. Estoy un poco caliente, pero me tranquilice. Bueno, te paso con... No, tranqui, tranqui. Te paso con Máximo León. Dale, dale. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué se sale? Perdón, está muy enojado. No pasa nada. Anotá el teléfono. Dale, dale. Vamos a pasar el teléfono. Un lugar mío. Está boludeando ahí. Sí, pasámelo. 15-6. 15-6. 7-5-9. 7-5-9. 7-7-1-9. ¿Me estás cargando? ¿Por qué? Es el número que llamé al vitral. ¿Es el número al vitral? ¿El celular ese? Sí, claro, querido. ¿Eh? Claro. Pero está bien. A él mandarle el número. Ya lo tengo ese número yo, Antonio. Bueno, mandame un WhatsApp. Ah, claro. Alejandro Vitral. Sí, mandame un WhatsApp. Y yo ahí te conecto con... Con el productor de Gabriel Calderón. ¿Con el productor de mi muñequito? Sí, de mi muñequito. Ahora no, en una obra más o menos. ¿Qué días están haciendo la obra? Los viernes están, Antonio. Los viernes. Todavía no se estrenó. No se estrenó. Ah. No se va a estrenar. No creo que se estrene. No creo que se llegue. No, yo no arreglo, Antonio. Está bien. No voy a dejar que se estrene. Bueno, ahora te mando, Ale Vitral. Bueno, dale. Dale, chau, chau. Cuidado, eh. Al volante, ojo. No tomes. No. Chau, chau. Muy bien. Acabamos de hacer la maldad del año. No, pero por favor, llamalo Gabriel y decí. No, no, no. No se la avisa. Ustedes son muy malos. Chicos, pero no sean, pelotudo. La gente es buena gente. Vos sabés lo que cuesta hacer una obra de teatro y vos ahora no lo querés dejar que la hagas. Mirá, esta obra, además, no tenés idea de qué carajo es la obra. Ah, que no, a que no tenés idea. Yo le voy avisando a Gabriel Calderón, a Facundo Bujear, y Laura Correa, Ale Gallego, Daniel Jiménez, Ana. No sale la obra, no se hace la obra. Que tienen libros. Que los viernes, si tienen que arreglar un partido de fútbol, una cena con la familia, que lo vayan haciendo porque la obra no se estrena. Pero escuchame, estamos a martes. ¿Sabés el quilombo que va a haber hasta el viernes? Por favor, que lo pido. Qué ganas que tenía peluquería Fabricio Reano de peinar a la gente de mi muñequita. No lo va a poder hacer. O sea, esto es todo publicidad. Estamos haciéndole un favor en realidad. Es más, nuestro pago de esta broma es vayan a ver mi muñequita que es una obra. Gracias, gracias por venir. Y vos estás andate un poco a la mierda. Alguien, numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. ¿A quién tiene que llamar Gazaya Enojado? Por WhatsApp, 112784-1073. 112784-1073. De Gazaya Enojado, señoras y señores, a él. Y él es... ¿Quién es? Él es alguien que está... Que está ido. Es alguien que está triste. Es alguien... Venga, venga. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Camine, Menem! ¡Adelante, Menem! Le cambié la ropa interior, le cambié los pañales. Le sequé la cola hasta el Quito. ¡Vamos, Menem! Yo no me hago cargo de lo que Taza dice. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Le puse un poco de jaboncito en la cola. Taza, no seas malo que el hombre. La colita limpia. Se puede comer en esa cola ahora. ¡Vamos, Menem! Bueno, muchas gracias. Muchas noches. Buenas gracias. Vamos, carajo, Menem. Qué lindo que la gente en esta radio festeje mi llegada. Sí, señor. Todo el mundo lo quiere mucho, usted. Es muy querido. Es una persona muy querida en el país. Te lo agradezco muchísimo. Héctor, yo siempre te veía en América 24. Gracias. Domingo de Rosy. De verme a usted me levantaron. Gracias, gracias, Menem. Gracias. Y también lo veía en Crónica también. En Crónica me dio tres programas. Tres programas, bro. Dije, ah, está en Crónica, ahora lo veo y ya no estaba. Y bueno, todo no se puede, Carlos. Está perdido, ¿no? Al toque, no. ¿Sabes dónde está? Bueno, yo no lo había escuchado nunca en radio. Un día me dijeron que estaba en una radio muy conocida en una esquina. Lo fui a ver. Fue a ver a Uriar Tincaragua. Lo fui a ver. A la mierda con todo. Al otro día lo sacaron. A la mierda de Indaldo con todo. ¿Acá es donde duró? Bueno, hasta ahora. Hasta hoy. Estamos ahí, ¿vale? Así que, Carlos. Estamos ahí. Estamos listos. ¿Está perdido Menem? ¿Cómo es? ¿Vas a llamar a dónde? Vamos a llamar a un café peronista. ¿A dónde? A un café peronista. ¿Por qué? A un café peronista. Con todo este tema de la votación, de senadores. Menem mañana quiere ir con los muchachos a festejar, a festejar el partidismo político. A festejar el peronismo. Sí, señor. Que Menem es de los más peronistas que hay. Pero, por supuesto. Pero, él también, no le festejamos el cumpleaños. No, no, no. Quiero saber algo. Por ahí, en ese bar, son muy amigos del verdadero Carlos. Y se arma volón. No. No. Y usted es el verdadero Carlos. ¿Qué dice? Está perdido de vuelta. No hay otro Carlos. Bueno. Entonces, es un café peronista. Es un café peronista. Pero, además de ir con los muchachos. Sí. Como él está medio perdido. Sí. Él cumplió años hace mucho. El 2 de julio. Sí. Porque él nació el 2 de julio de 1930. Sí. Va a festejar mi cumpleaños. Pero, él no sabe. Y no le festejamos el cumpleaños todavía. Vamos a decirle que es mañana. Es mañana. Él cree que estamos en el 2 de julio. Así que queremos un cartel que diga, feliz cumple Menem. Que sea un calendario que vuelvan a poner el de julio. Esto se lo tenés que explicar vos. Se lo tenés que explicar vos. Sí, sí. Sos como el asistente, el secretario, el secretario. Cuando le pase a Menem, se va a perder seguro. Para que sea más breve. O sea, para que sea más creíble. Tenés que ser rapidito. Bueno. Una vez que te atiendan, decile todo esto rapidito. Queremos grabar. Ahí viene. Bueno. Y yo le voy a pasar a Menem. Bueno. Y cuando Menem esté hablando y se olvide, que me pregunte. Y yo, porque se va a perder seguro. Porque es aquí a mí. Vamos a llamar. Esto es en vivo, chicos. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le gustaría ir? ¿A Café con Perón? Café con Perón. O al Perón Perón. Uy, los dos me gustan. Los dos me gustan. Pero pará, Café con Perón me gusta porque es muy borde. Café con Perón es el como Café con Perón. Si estás muerto. Que Menem pregunte. ¿Cómo le llamas este loco? Café con Perón. Pero está vivo Perón. Un abrazo. Que le mande un abrazo a Perón. Esto es en vivo. Numeral Menem perdido. Numeral Fonoterapia Night. Numeral Menem perdido. Numeral Fonoterapia Night. Estamos llamando, ¿eh? Estamos llamando. Ay, qué risa este programa. Esto todos los días hay que hacer. Esto sí. Estamos locos. Ay, Dios. Se queda sin plata alguna. Cuidado. ¿Está inaugurando? Sí, tiene que estar inaugurando. Sí, a esta hora, a pleno, tiene que estar el café. Si no, y si no, sabés qué va a pasar, ¿no? No sabés. Yo no tengo idea. No te imaginas. No se le pasa por la cabeza. Qué raro. Qué puede pasar, ¿no? Si no atiendes. No se imagina qué puedo llegar a hacer yo si no llegan a atender. No vamos nunca. No sabe cómo reacciono yo cuando no atienden, ¿no? Muy, muy bravo. Y llamo al otro lugar, así. Sí, llamo al otro lugar porque están boludeando. Café con Perón. Están volviendo, deben tener algo que ver con el teatro elvitral. Están con Perón directamente. Numeral fonoterapia night, numeral menen perdido. Yo lo llevo en mi corazón. Sí, Carlitos. Vamos a llamar al Perón Perón. Perón Perón. Sí, señor. Sí, señor. Esto es en vivo, ¿eh? Numeral fonoterapia night. Con el personaje capuzoto. Estamos llamando, ¿eh? Domingo, perdón. Pide perdón por todo. Uh, qué raro. Estoy llamando al pasado. Un fax. Todo raro. Qué rarísimo este ruido. Me da miedo, paranormal, ¿eh? Ay, Dios. No tienen, ¿no? Los peronistas. Los peronistas. Perón, Perón, buenas noches. Hola, sí. Estoy en Perón, Perón, ¿no? Hablando. Hola, sí. Hola, sí. ¿Me escuchás bien? ¿Qué hay una? ¿Están en la cancha? A ver, decí. Sí, bueno, mirá, te digo, yo soy asistente de Carlos Menem, ¿sí? Te llamaba para reservar el lugar, para el miércoles. ¿Para cuándo querés reservar? Para el miércoles, ¿sí? Este miércoles. Sí, soy asistente de Carlos Menem, yo. Te estoy llamando de parte de él, ¿sí? Está bien, a ver. Escuchame. Para que tengo la marcha, pero ahorita al palo y no escucho nada. Dame dos minutos. Bancame dos segundos. Dale, dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Así está el país, ¿sí? Así está. Para el miércoles 8, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Escuchame, es por un... Yo te explico. Él nació el 2 de julio, el cumpleaños es el 2 de julio. No sé si vos sabías esto. ¿Vos sos peronista? Sí. Uy, escucho, no es mal. Bancame. Sí, dale, bajá la marcha, querido. Sí, bancá. Sí, sí, vos es un quilombo, si no, viste. Yo escucho más la marcha que a vos. Mirá que soy peronista, todo, eh. Es más, atendí y me hubiera podido levantar la marcha, pero necesito arreglar esto. ¿Me escuchás bien ahí? Querido. A ver ahí, háblame. Ahí está. Escuchame. Él cumple el 2 de julio, ¿vos sabés que él nació el 2 de julio? Sí. Sí, bueno. El 9 de julio, así yo. El día de la independencia. Claro. Mirá. Escuchame, gracioso. Necesitamos festejar el cumpleaños a él, porque a él ya en la Rioja se nos festejamos, pero acá con los muchachos de acá no se nos festejamos, ¿sí? Entonces la idea es hacer una conmemoración, un evento, un agasajo, ¿viste? Para que él la pase bien. Él no tiene ni idea, la verdad. Yo te voy a ser sincero, él está medio perdido. Está grande el voto, no sé si lo habrás visto últimamente en algún, cuando va a senador, ¿viste? Bueno, está en su peor momento él. Pero bueno, es un hombre grande, ¿viste? Es una figura que fue un ex presidente, por más que tenga todas las causas. Sí. Nosotros no le decimos a él, vos no sabés los días, entonces le vamos a decir que es su cumpleaños ese día, ¿sí? Así que no sé si le pueden poner algún cartel feliz cumpleaños, menes, esas cosas, ¿sí? Sí. ¿Es posible o no? Sí, ¿qué puedo hacer? Yo te reservo una mesa. Reserva una mesa larga. ¿Cuántos van a ser? Y vamos a ser 50 personas. No, no tengo lugar. Uy, pero pará. ¿Te puedo pasar un toque con él? Hablarlo vos con él. No, me cansé. Vení, Carlos, venga. ¿Cómo es tu nombre? Alemán. ¿Cómo? Alemán. Se llama alemán. No es... Se llama alemán. Alemán. Hablá, es el de Perón, Perón, donde usted quiere ir. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Me dicen a mí que yo tengo problemas con el alemán. Pero no... El tema es que es un salón muy chico y no tengo para meter 50 personas. Bueno, y en la vereda no... No, no entran. ¿Y cuántos podemos? Porque si no llevemos a los otros muchachos. Vamos 20 nomás. Bueno. A ver. Esperá. Nosotros tenemos mañana la votación por el tema del aborto. Y queremos, después de eso, hacer una reunión. Sí. Pero la idea sería que nos podamos juntar ahí. El tema que no tengo para tantas personas. Lo máximo que puedo llegar a sentar en una mesa son 15. 15 sentados. Y bueno, escúchame. Maxi, escúchame. Sí. Los otros muchachos. Los de los... No, no. Los choferes que no vengan. Que no vengan. Y somos 15. Quedamos 15. Héctor. ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede comer mañana? ¿Qué se puede comer? Ahí. Hola, sí. Hola, alemán. ¿Qué se puede comer ahí? Y acá podés comer... A ver, dice chorizo. Matambre de cerdo. Pacú. O subo, cobraciano. No, no. Pacú, Pacú, Pacú. Pacú que me encanta. Pacú. Y con puré. Porque masticar mucho no... Bueno. No puedo. Y todos comen lo mismo. Plato único. Bueno, dígame. Pásenme con el otro muchacho así. Le tomo bien los datos. De la mesa y el horario y todo. ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? El alemán. El alemán. ¿Por qué tema era? Por una reserva. Se descompuso. Hola. Hola. Se descompuso. Y se cagó. Otra vez. Alemán. Hiciste que Menem se haga caca. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Otra vez. En el programa, por segunda vez. Menem. ¡Vamos, Menem! Se hizo caca. No puedo. No puedo más. ¿Qué problema? No puedo más. No puedo más. Quería decirte, quería decirte, quería decirte, quería decirte, quería decirte, Tomá, por la reserva. Te está llamando el mudo. Hermoso. Yo no sé quién es mejor, si Gasell enojado, Menem perdido. Están cabeza a cabeza, Menem perdido, Gasell enojado. No puedo más, no puedo más. Y creo que ya sé parado que tenemos que ir con el tercer episodio de personajes. No lo cuentes todavía al aire. Te digo algo. Yo estoy acostumbrado a salir al aire y que el personaje, por ejemplo, se ría y yo salir a quebrar la situación. Yo solo. Hacer aire solo. Sí. Entonces el personaje se tienta y yo lo vuelvo a traer. No podía volver, no podía volver. No podía volver. Digo, la gente también nos puede proponer, ¿no? Sí, obvio, claro. Porque vamos a explicarle cómo es la mecánica. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos el personaje y le agregamos un adjetivo. Claro. Primero nació Gazaya. Gazaya enojado. Enojado. Dijimos Menem. ¿Cómo? ¿Qué se le agrega Menem? Perdido. Perdido. Así que, por ejemplo, Trucel puede decirle a la gente qué personajes él maneja con esa fluidez y tan bien como eso para que la gente le agregue un adjetivo. Fito. Fito. Charlie. Charlie me gusta también. Charlie puede ser... Charlie rescatado. Rescatado. Porque a mí lo que me causa gracia es lo contrario. Claro. Siempre bardero. Charlie zen, digamos, me causa gracia. Queriendo ir a yoga, cosas por el estilo. Exactamente. Pero en algún momento tiene que meter una barbaridad. ¿Entendés? Pipo. Pipo Chipolati. Pipo me gusta también, ¿eh? Pipo, ¿a dónde podés llamar? A las farmacias. Todo legal ahora. No, ¿sabés? Ya lo tengo. La próxima semana lo hacemos. Hoy no hay tiempo. Pipo Chipolati tiene que llamar a algún... ¿Ves esas empresas que te hacen delivery que te van a buscar cosas? Sí, a Rapi. Que lo mande a buscar si... Drogas. Claro, pero que no le digas. Mirá, este... Te voy a traer un paquete. Un paquete y que lo mande... Mirá, ¿dónde es? Pipo contrata. Mirá, fíjate, te tenés que meter y que lo mande a algún lugar terrible. Fíjate, golpea dos veces la puerta. Tenés chaleco antibalas que le puse la puerta. Pipo contrata. Me gusta Pipo contrata. También puede contratar cualquier cosa. Pero siempre... En realidad te contrata él para que le des clases de guitarra. Pero en un momento dice... Pero antes de venir, ¿podés ir a tal? ¿Me podés hacer una gauchada? ¿Podemos probarlo como sería, por favor? Sí, amigos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a hacer una llamada. Una llamada. A ver si me atiende este muchacho que es fletero. Que necesito que me traiga unos paquetes de Zona Azul. Sí. Hola, Pipo Chico Grati te habla. ¿Cómo estás, Tacita? Sí, muy bien. ¿Vos tenés una furgoneta? Claro, sí. Mirá, yo necesito que vayas a buscar unos paquetes. Sí, unos muebles. A mí 4300. Bueno, unos muebles. Ahí en Avellaneda. ¿Qué son? Sí, son unas cajitas, unas cajas. Unas cajas de madera. Unas cajas de madera. ¿Me las traes? Tengo todo ahí empaquetado. ¿Pero qué empaquetado? Sí, los muebles. Son los muebles, pero son muy delicados. ¿Pero cómo? Tengo algunos, este... Son unos jarrones que tengo. Claro. ¿Unos jarrones? ¿De copola? No, no, no. Es un jarrón que es muy peligroso que se caiga, se golpee y se rompa. Puedo, pero en un tiempo. Estoy muy ocupado ahora. Bueno, no hay problema. ¿Vos cuándo podrías? ¿Cuándo podrías? ¿Muy urgente lo necesitas? Y sí, esta semana, sí. Tendría que ser antes del fin de semana. Caray. Vamos a martes hoy. Tendría que ser. ¿Te imaginas? Te estoy llamando hasta ahora. Me encanta, me encanta. Bueno, semana que viene ya tenemos. Gaseas enojado. Miren, perdido. Pipo contrata. Pipo contrata, me gusta. El programa va a terminar siendo esto, me parece. Sí, sí, sí. Ya te lo digo. Señoras y señores, hay simpsología con el TASA simpsólogo oficial. Jugamos con cinco datos. El Twitter abierto, numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Cinco datos y uno es falso. Tenemos cuatro datos. Cuatro datos y uno es falso. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque cada vez hay menos datos también. Claro. Y hay más cosas como Pipo enojado. Pipo enojado. Pipo perdido. Pipo contrata. Señoras y señores. Dale que va. Están mezclando todo, TASA. Los perdidos somos nosotros ahora, Carlos. También podría ser chiche en algún momento. Chiche caliente también. Ojo, no sé. Ojo que chiche zen queriendo hacer un poco de yoga o alguna cosa así. Podría ser. Me gusta. Hay simsología. Cuatro datos. Uno falso. Jugás vos con nosotros. Numeral fonoterapia night. Numeral fonoterapia night. Este es el dato número uno. Dato número uno que va a ser medio controversial porque para algunos será mejor, para otros será peor. Otros quizás no sabían de esto que yo les voy a comentar. Pero existió, digo existió porque acabo de terminar, el cómic de los Simpsons. Mira, no sabía. Porque esto no era solamente una tira televisiva animada, sino que también estaba basada en un cómic. Como sucede con muchas tiras televisivas animadas que están basadas en un manga, que es lo japonés, que es como un cómic en blanco y negro. Bueno, acá sucedía lo mismo con los Simpsons, pero con un cómic americano. Ajá. Después de 25 años y de 244 números, el 17 de octubre próximo se va a terminar. Es decir, ya está emitido todo, nada más falta la impresión, la última tirada, pero el cómic terminó, muchachos. Terminó. Ustedes me dirán, ¿un cómic había? Sí, había un cómic. ¿Alguna vez lo tuvimos? No, yo nunca lo tuve. Es muy difícil que venga acá. Ya los locales de cómic y eso acá en Argentina no están teniendo mucho éxito. Están muriendo, ¿no? Están muriendo. La importación está medio jodida y nunca se trajo acá. Ustedes lo pueden leer igual por internet, si lo googlean, están los 244 números para leer. Es raro leer un cómic de los Simpsons porque lo más importante de los Simpsons me parece son las voces, ¿no? Ay, pero cuando uno lee, ¿cómo es que escuchar a las voces de los personajes igual? Claro. Pero a nosotros nos gusta escucharlo, nos gusta verlo moverse. Ya estamos muy acostumbrados a eso, al dibujo animado, ¿no? Así está todo. Ha terminado el cómic de los Simpsons, ha terminado y ha cerrado también esta empresa creada por Matt Groening, por Matías, que se llamaba Bongo Comics. Obviamente no emitía muchas cosas y lo más importante era este cómic de los Simpsons que se ve que dejó de rendirle frutos, así que démosle un saludito muy afectuoso. Un beso grande. Chau, cómic de los Simpsons. Si usted lo tiene, guárdelo porque a partir de octubre van a empezar a valer el doble o el triple de lo que lo hacía, ¿no? ¡Epa! 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 Señoras y señores, este es el dato número 2. Dato número 2. Y ahora sí me gusta porque después de mucho tiempo podemos decir que hay una nueva predicción de los Simpsons. ¡Qué bueno! Muy bien, aplausos para nosotros. Hacía un montón. Hacía un montón que no había predicciones. Y hacía un montón que yo venía diciendo, esto no es una predicción, ojo, no se lo crean. Mucha predicción falsa, ¿no? Mucho meme armado de cosas que nunca pasaron, de verdad. Y en un momento se pusieron tan de moda estas predicciones de los Simpsons que la gente quería ser como el descubridor de una predicción. Entonces agarraba cualquier cosa y decía, esta es una predicción. Ustedes fíjense que esta es una predicción. No, están haciendo cualquier cosa y forzando la predicción. Y la predicción no se fuerza, la predicción cae de maduro. Sí. Y ustedes saben que va a volver Alf. ¿Cómo? Va a volver Alf. Alf. Sí. Va a volver Alf. Al After va a volver. Al After. No hay problema, Willy. Va a volver Alf y ya lo había dicho Milhouse. ¿En serio? En el famoso capítulo de la venta. Milhouse, que es Rodrigo Noya. Que es Rodrigo Noya, en el famoso capítulo que Bart le vende el alma. Ajá. Que Bart la va a recuperar el alma a la casa de Milhouse y Milhouse le dice, no querido, no querido, tu alma la he vendido. ¿Por qué la has vendido? Le dice Bart. Y Milhouse le dice, por estas fichas de Alf. No. Alf ha vuelto y en forma de fichas le dice. No hay problema. Willy, qué lindo estás, vertudo. Vos sabés, pero es el que vuelve Alf. Qué loco. Vuelve Alf. Se va a reeditar una, el famoso remake, que es rehacer con un poco de mejor calidad gráfica. El chaboncito que estaba dentro del muñeco murió el enano, el enano murió. Sí, hace un par de años. Y yo supongo que ahora directamente no van a usar ni un muñeco, sino usarán un poco de lo que se llama el CGI, algo así, que es una forma de animación y creación de un personaje. El CGI no era la financiera, la rosadita. La DGI. Sí. Está todo conectado. Así que Warner va a recrear nuevamente la temporada de Alf. Ya está en proceso, así que imagino que para el enano que viene la vamos a tener de vuelta en la pantalla. Todos personajes nuevos no va a estar. ¿Quién tiene mi edad, más o menos? ¿Quién? Linda, chica que hacía de la nena, linda piba, pero debe ya tener como mis años. ¿Y Willy? ¿Willy murió? ¡Willy! Willy que lo han encontrado en situaciones bastante turbias. Sí. Fumando crack. Qué loco. Sí, hecho mierda, ¿no? Hecho mierda. Fue actor o era actor porno también. También. Estaba hecho mierda. Una locura, ¿eh? Hecho mierda. Hechos bosta. Este es el dato número tres. Dato número tres. Hablamos de que Matt Groening iba a sacar para Netflix una producción de ocho capítulos con una serie nueva. Sí. Su tercer serie, después de Los Simpsons, después de Futurama, que se iba a llamar Dezenchantment, desencantado. Digamos la verdad, de las tres series, la última todavía no hay resultados, pero de las dos, Simpsons, Futurama. La única taquillera fue Simpsons. Futurama fue una bosta, ¿o no? Futurama tuvo una taquilla al principio, me parece. Después se fue apagando con el tiempo, al igual que le pasó a Los Simpsons. Ah, pero Los Simpsons siguen vigentes. Capaz que mucha gente los dejó de ver, pero Futurama no existe. Imaginemos que cada serie es un cohete. A ver. Escuchen bien, ¿eh? Vamos, con Los Simpsons llegamos hasta la estratosfera, a la luna, llegamos a la luna, a Marte, llegamos a Marte con Los Simpsons. Escuché usted bien, Carlos. Bueno. Cada serie es un cohete, con la única diferencia que una llegó más alto que la otra. Las dos empezaron a caer por igual. Sí. La diferencia es que Los Simpsons llegó muy, muy alto, entonces empezó a caer, pero la seguimos viendo muy, muy alto. Futurama no llegó tan alto en un primer inicio, entonces cuando empezó a caer, uno la ve muy, muy cerca y dice, qué cagada que es esta serie. Pero tiene su valor, tiene muchos chistes distintos. A mí me gustan Los Simpsons y me gusta también Futurama, me parece que tienen mucha riqueza. Pasa que al comparar con la majestuosidad que tienen Los Simpsons, todo queda corto, cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa en este caso con Decent Chapman, desencantado, producción de Netflix que lo que tiene de bueno es que son ocho capítulos y salen todos de una. Bien. Ahora decimos, si la vas a cagar haciendo ocho capítulos, ¿vas a hacer una mierda? Bueno hermano, retirate y andate a tu casa, cerrá el cómic, cerrá todo. Sí señor. No hagas más nada. La noticia es, ya está confirmado que va a haber una segunda temporada. Muy bien, este es el dato número cuatro. Dato número cuatro, ¿se acuerdan que yo hace un tiempo les conté todo este tema que había pasado con Apu? Sí. Que había unas denuncias porque decían que era muy discriminador, el trato que se le daba. Es discriminador para las personas que hablan como Jus. Bueno, mucha gente empezó a realizar denuncias. Lo que no sé es si esto tiene que ver solamente con el doblaje latino o si la voz en inglés también se pronuncia. No, también en inglés habla tutus brutus. Ok, ok. Y ahora viste que está muy de moda denunciar. Cualquier cosa vos te arrogas en un derecho que casi ni tenés y decís, eh, pero mirá cómo están diciendo ahí de los indios ahí en los Simpsons. Muchachos, es una serie, es gracioso, es un personaje, es inclusivo, no es discriminador, se lo está incluyendo en un momento, hasta se le da a la ciudadanía americana. Sí. De distinto hubiera sido... La que más estuvo Octuples, fácil de decir, claro que también. Bien, y si le hubieran dicho, en este capítulo de la ciudadanía no te lo vamos a dar por indio, ahí sí, pero se la dieron. Claro. A esto no iba si no iba que hay un pibe en Estados Unidos, indio, que los padres le pusieron Apu de nombre. No. Mirá. Ese chico ya logró la mayoría... Lo aman, los padres lo aman. Logró la mayoría de edad. Ah. Se llama Apu Smith, aparte. Ah, que ver con nada. Que no tiene mucho que ver. No. Y vos sabés que elevó una queja a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque ahí no es tan fácil cambiarte el nombre, pidiendo un requerimiento para la modificación de su nombre. Que venga acá, se lo cambie y después se vuelva. Claro. Acá es mucho más fácil. Acá vas en un kiosco y te cambias el nombre. Sí, te cargas la suba y te cambias el nombre. Y te cambias el nombre a la vez. Disculpa, ¿me cargas 200 pesos de suba? Sí, claro, claro. ¿Algo más? Y tengo 50 pesos acá, ¿me cambiás el nombre? Apellido también, si querés. Ah, buenísimo. Agarran el documento, te mandan el Equipay. ¿Tenés un carnet de policía también? Te lo doy por 50 más. Título del secundario. Ah, toma, tengo todo. Se vende fácil también la oblea esa de cuando sos discapacitado. Todo se vende fácil. Así que este chico elevó un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, que vemos que pocas cosas tienen que hacer para recibir requerimientos por un cambio de nombre que es Apu, ¿no? Está en trámite el pibe este que quiere no llamarse más Apu porque es indio y se siente discriminado. Yo creo que porque su apellido es Smith. Si fuera un apellido de indio, lo esgrimiría el nombre con muchísimo más respeto. Señoras y señores, uno de estos cuatro datos es falso. ¿Cuál es el dato falso? WhatsApp abierto 11 27 84 107 3. Por Twitter, numeral Phonoterapia Knight. Numeral Phonoterapia Knight. Fotos de los Simpsons o la respuesta correcta. ¿Cuál de estos cuatro datos que dio Taza es falso? Numeral Phonoterapia Knight. Numeral Phonoterapia Knight. ¿Nos bancan una tanda y resolvemos? Adelante. No se vayan, por favor. Ya venimos. ¿Por qué todo el mundo vio, aunque sea una vez, un episodio de Los Simpsons? Porque seguro querés ganar un premio. Porque tal vez estás un poco amarillo. Por todo eso, trajimos a nuestro simsólogo oficial. El Taza. El Taza presenta, Sinsología. Sinsología. ¡Auji, tu nada! En la noche Knight. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono 4315 1469. 4315 1469. El WhatsApp es el 11 30 35 1197. 11 30 35 1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web. www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ Bab, DJ Bab. Consultas al 3465 59 65 48 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com. Facebook, DJ Bab Sessions. Gracias, gracias Sasa, gracias May, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar Te vas a matar de la risa, vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma, su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución. Locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail.com Serlocutor arroba gmail.com El aplauso para Taza. Taza, lamentablemente te venimos cagando mal con el tiempo porque ya teníamos que cerrar el programa, loco. Bueno, está bien. Por esta vez lo dejo pasar. Bueno, era hora que lo cagara alguien y no fuera yo. Qué malo, eh. Ya te digo lo mejor del programa de hoy, ni la fonoterapia ni nada. Fue Menem perdido. Olvídate. Olvídate. ¿Cómo cerramos esto? Dando cuál era el dato falso. De los cuatro datos, ¿cuál era el dato falso? ¿Qué le parece a Menem? Porque a que se da juegue Menem. Sí, que juegue Menem. Bueno, de todo lo que dijiste. Sí, ¿se lo repito? A ver. El primero era que se termina el cómic de los Simpsons después de 25 años. El segundo es que la primera predicción después de mucho tiempo de los Simpsons nuevamente es que se va a hacer una remake de la serie ALF. Y así lo dijo Milhouse. Regresa a ALF y esta vez en forma de fichas. Ah, sí. Bien. El tercer dato es que ya está confirmada la segunda temporada de Disenchantment, desencantado de la serie animada, que va a realizar Matt Groening por Netflix. Ah, sí. Y el cuarto dato es el requerimiento que está pidiendo este niño estadounidense llamado Apo Smith a la Corte Suprema de Justicia para que se le cambie el nombre. Bueno, la verdad que todos son muy creíbles. Sí. Y a mí me cuesta elegir uno porque realmente yo pienso que cualquiera de ellos podría ser verdad. Ahora, pienso que lo del niño hindú es mentira. Yo, personalmente, pienso que es así, pero bueno. Bueno, le voy a decir algo. El dato es falso. Y no se me cague. De la emoción. Tiene razón, Mene. Muy bien, Mene. Ganó, Mene. ¿Sabes por qué? Son años de experiencia en política internacional. Puedes cerrar el programa. Nos vamos, Che, hasta mañana. Gracias, Mene. Numeráfo, no tenía pena. Cierra Mene en el programa. Chao, Carlito. Sucedió. Chao, querido. Vamos, Mene. Lo que realmente ha acontecido en la política internacional. Para mí, el tema este del muchachito era un bolazo como una casa. Yo les quiero decir a todos, a todos los hermanos y hermanas de mi patria que escuchan la trasnoche de la radio, la trasnoche de Panamornal, y todo lo que hacen realmente me encanta. Les mando un abrazo grande a todos. Se cae de la mesa. Y les quiero decir que cualquier mensaje que tengan lo dejen en el 11, 27, 84, 173, y vamos a estar respondiéndolo a la brevedad. Queridos hermanos y hermanas de mi patria, lo llevo en mi corazón. Volveremos a estar en el aire de la radio una vez más. Yo lo repito hasta el cansancio.